Bienvenidos una vez más, hoy la voz se vuelve a pronunciar comenzando con el prólogo habitual y en esta oportunidad por decisión prácticamente unánime de los mecenas de Patreon y otros medios estaremos viendo a las líneas de sangre, bueno a buena parte de ellas, tengo que hacer algunas advertencias y aclaraciones quien por ejemplo escucha este programa con el libro de vampiro a la mascarada 20 aniversario líneas de sangre va a notar una diferencia considerable, en dicha publicación se listan 9 líneas de sangre en este presente programa podrán saber de alrededor de unas 24 ¿Qué pasó en el medio? se preguntarán algunos, de las 9 publicadas a las 24 en el podcast bien, lo cierto es que en cuanto a la publicación aparentemente estuvo sujeto a cuestiones de metas y tiempos por eso no llegaron a incluir más líneas algunas otras son nombradas en el libro básico de 20 aniversario ahora bien ¿por qué 24? en gran medida son las que podrían decirse más importantes o relevantes pero bien, me regí un poco para organizar este programa que fue un verdadero desafío con el criterio de ciertos foros a los cuales debo darle mi más absoluto agradecimiento a secretos oscuros, a vampiro.cl y a la wiki de vampiro la mascarada de mundo de tinieblas ya que verdaderamente insisto fue un desafío organizarlo porque además de las 24 líneas de sangre presentes en este programa quedan pendientes las variantes de los clanes que también son considerados de manera canónica por así decirlo, como líneas de sangre por el momento vamos a disfrutar de estas presentes 24 con sus características, algo de su historia y en una entrega futura veremos esas tantas otras que son las variantes de los clanes última aclaración algunos casos, como podrían ser los Baali como podrían ser los legados africanos hacen mérito para tener su propio programa es cierto pero, por lo pronto, de ellos se dará un vistazo bastante profundo aunque seguramente que no es suficiente también quedan pendientes estos programas en un futuro de igual manera, espero no muy lejanos en donde pueda tratar más en detalle y ampliamente a estas líneas de sangre, por así decirlo no tengo mucho más para decir al respecto hechas las aclaraciones, los agradecimientos insisto, porque fue fundamental estas fuentes, estos foros para poder organizar el programa solo resta repetir el mantra habitual suscribirse si no lo hicieron liquear, comentar y sobre todo compartir que es fundamental si quieren formar parte de estos amigos de la noche que votan por los temas que se proponen y proponen temas para tratar en el canal pueden sumarse a Patreon también quienes aportan y apoyan el contenido desde Cafecito o directamente de Paypal pueden manifestar su voluntad a través de mensajes todas mis redes figuran en la descripción pero más importante ya lo saben la descripción posee el índice para la consulta más práctica y fácil de todo el contenido presente ahora sí, ya sin más procedamos al tema en cuestión Vista General línea de sangre es un término utilizado para describir a un grupo de vampiros que comparten un linaje común aunque el término puede utilizarse para referirse a vampiros que comparten un padre, un creador normalmente se refiere a aquellos linajes que tienen alguna distinción inherente con los 13 clanes tradicionales de Caín ya sean sus debilidades, disciplinas o ambas aunque los neonatos actuales saben bien poco acerca de cómo sus antidiluvianos sobrevivieron durante los siglos pasados algunos vampiros todavía activos se acuerdan de los capadocios las lamias y otras líneas de sangre similares así es apropiado señalar que tanto la Camarilla como el Sabbat fueron creados después de la caída de algunos clanes hasta mediados del siglo XV más o menos la sociedad vampírica se dividía en dos en los clanes altos y los clanes bajos los altos eran los Brujá, Capadocios, La Sombra, Toreador, Timitze y Ventru los clanes bajos eran los Asamitas, seguidores de Zed, Gangrel, Malkavian, Nosferatu, Ravnos y Tremere considerados usurpadores por lo que le hicieron a los Salubri los estereotipos y citas pertenecientes a las líneas de sangre que no sobrevivieron a la Edad Oscura o lo hicieron por poco tiempo los Anda, Capadocios, Lamia, Lianán o Noyad se corresponden con esta clasificación en lugar de con la división entre la Camarilla y el Sabbat es decir, siguen siendo altos clanes, bajos clanes los orígenes para empezar los hijos, por así decirlo descendientes de un vampiro que pertenecen a una línea de sangre siempre pertenecerá a la misma línea que su progenitor y no existe ningún método tradicional para cambiar el linaje por lo tanto, las líneas de sangre son generalmente el producto de acontecimientos sobrenaturales únicos y son funcionalmente solo clanes más pequeños sin embargo, las líneas de sangre no están necesariamente ligadas a clanes específicos y se crean de diversas formas en sí, podríamos decir que una línea de sangre es un pequeño clan dentro del clan esto lo hemos visto, por ejemplo, en Hombre Lobo con la suerte de subtribus un ejemplo de estos son los garras rojas que han fundado una suerte de grupo en África conocido como Kucha y Kundu con rasgos propios pero, en ese caso, siguen siendo en lo profundo garras rojas aún así ahora bien, retomando con los métodos de cómo se puede crear una línea de sangre métodos místicos algunas líneas de sangre se crean a través de rituales místicos que transforman a sus fundadores como ocurrió con las gárgolas y Kiasid aunque no necesariamente de forma deliberada pudo haber sido un accidente el abrazo defectuoso a veces por la razón que sea un hijo no hereda el clan de su progenitor sino que se convierte en algo diferente como ocurre con los Ma'agar los Khaitif o incluso, potencialmente, con los fundadores de los Bali evolución divergente una línea de sangre se separa del clan cuando queda geográficamente aislada del clan paterno y desarrolla sus propias costumbres como ocurre con los Anda evolución convergente el método inverso al anterior y un subconjunto o subcategoría del primero a través de cambios místicos extrínsecos en la sangre los vástagos de una línea de sangre existente que deciden asociarse con otro clan pueden empezar a mostrar características comunes con los miembros principales del clan perdiendo sus antiguas maldiciones y compulsiones en favor de las de sus nuevos compatriotas este ha sido, evidentemente el caso de los Nagaraja y Zamedi que han decidido unirse al clan Hecate Diableri al Antidiluviano todos los clanes tienen sus propios Antidiluvianos en más de una ocasión esos Antidiluvianos han sido reemplazados lo que ha provocado que el clan original haya sido degradado al estatus de línea de sangre las líneas de sangre de los Heraldos de las Calaveras los Salubri y los Verdaderos Brujas pueden reclamar esta distinción cuidado hay que tener en cuenta que no basta con destruir al Antidiluviano o Diablerizarlo veamos también que hay ejemplos de muchos fundadores en las noches modernas que han sido destruidos y aún así se los sigue considerando los fundadores del clan es el caso de los Timitze los Las Sombras y por supuesto los Ramnos fines de los 90 recordemos Semana de las Pesadillas en mi humilde opinión el mejor ejemplo de este último caso siguen siendo los Brujá ahí podemos ver claramente como un chiquillo reemplazó a su patriarca por así decirlo Troile consumió la esencia del padre el clan Brujá y desde entonces todos los abrazados en adelante ya que este tomó su lugar van a manifestar otras características diferentes de cómo eran los Brujá originales los Brujá originales que se autodenominan Brujá verdadero van a quedar tan diezmados que van a pasar a ser considerados una línea de sangre los Brujá del padre del clan original poseían ciertos rasgos como una personalidad calculadora muy reflexiva y racional un defecto de clan inclusive que tenía que ver con esto el ir volviéndose cada vez más fríos con el tiempo y la disciplina temporis todos aquellos Brujá que vinieron tras la asunción de Troile pasan a tener una actitud beligerante también es porque cambian las costumbres de abrazo del clan de ahora en más los Brujá pasan a ser pasionales cambia incluso su defecto su maldición extra pasando a ser bastante vulnerables al frenesí eso sin contar que pierden la disciplina de temporis en favor de disciplinas físicas aún así con todo lo dicho existe un origen independiente algunas líneas de sangre afirman no tener conexión con los clanes habiendo surgido de forma independiente a través de encuentros con dioses espíritus entidades místicas como los Bonsam Impundulu y Ramanga además algunas variantes de la sangre no tienen necesariamente el estatus de línea de sangre completa y podrían describirse como meras variaciones de los clanes en la mayoría de los casos se trata de ramificaciones de los clanes principales que sólo difieren en su perspectiva o cultura pero que la sociedad kainita considera que siguen perteneciendo a su clan matriz los antitribus salubri siguen siendo salubri y la casta de visires asamita sigue siendo asamita en otros casos algunas de esas líneas de sangre menores pueden mostrar diferentes debilidades o disciplinas de clan mostrando signos de evolución divergente estas sutiles diferencias pueden no ser visibles para los observadores externos pero forman parte de lo que hace que la sociedad vampírica sea tan diversa y confusa he aquí algunas causas de las pequeñas variaciones de la sangre sistema de castas algunos clanes están separados en sistemas de castas con ciertas castas que poseen diferentes disciplinas y debilidades del clan matriz ciertos clanes los asamita ramnos alubri setitas y timidze en particular tienen variantes internas con diferentes atributos y abrazos pero que siguen formando parte socialmente del clan matriz en algunos casos las variantes de clan surgen en caso de escisiones culturales y o geográficas del clan principal sin divergir en una línea de sangre completa algunos ejemplos son el viejo clan timidze los trémere telialbelic y los daikia por otro lado tenemos a los antitribu también conocidos como anticlanes son grupos que se han desviado de su clan matriz para unirse a una secta diferente en gran medida una división social los antitribu a menudo comienzan a demostrar debilidades ligeramente diferentes y luego diferentes disciplinas por completo se trata en gran medida de un ejemplo temprano de evolución divergente tal y como se ha descrito anteriormente cabe mencionar que muchas familias de aparecidos recordémoslo los hemos visto en un programa anterior si no lo hicieron se los recomiendo que lo vean tienen sus propias afinidades y debilidades de disciplina y los aparecidos que reciben el abrazo y acá está la parte importante a menudo conservan alguna forma de estas características en la no muerte así existen distintas ramas de Giovanni y los Timitze entre otros que no son linajes por descendencia de Vástago sino más bien linaje por nacimiento mortal por último los hemos mencionado algunos algunas facciones o de estos subclanes está el caso de los laibon los vampiros del continente negro estos vampiros africanos pueden ser ejemplos de evolución divergente o pueden ser en realidad miembros de los clanes estándar pero simplemente conocidos con un nombre diferente como ocurre con muchas variaciones de la sangre la verdad puede ser incierta esto mismo lo han notado incluso algunos clanes parte de la razón de la incertidumbre es la diferente estructura social de estos clanes africanos así como sus medios únicos de evitar a la bestia en lugar de aferrarse a la humanidad o adherirse a los caminos de la iluminación líneas más conocidas jarimanes las jarimanes son una rama del clan gangrel con base en los apalaches y compuesta enteramente por místicas y guerreras femeninas son supuestamente leales al sabat pero solo por razones políticas esta línea nació cuando un rebelde gangre el antitribu intentó romper su vínculo de sangre mediante rituales yamánicos de los nativos americanos tuvo un éxito parcial en sus esfuerzos destruyendo sus lazos de lealtad pero quedando con su vitae estéril y una predilección por entrar en contacto con el mundo de los espíritus mediante la auspex en lugar de su antigua resistencia la fortaleza se retiró a las tierras salvajes para asumir los cambios sobrevenidos mediante dolorosos experimentos consiguió refinar el proceso que había seguido para liberarse y vampiras gangrel de mentalidad similar empezaron a unirse a ellas en un exilio autoimpuesto los o las mejor dicho arimanes nunca fueron muy numerosas tanto por las elitistas actitudes feministas de su fundadora como por el ritual de libertad entre comillas que las volvía incapaces de abrazar los gangrel antitribu de la zona de los apalaches respetaron sus dominios hasta mediados del 98 en algún momento de aquel verano la línea de sangre se desvaneció sin más una manada nómada que investigó el súbito silencio encontró desierto el enclave de Virginia occidental de las harimanes desde entonces ninguna de ellas ha sido vista enactivo en territorio del sabat aunque a veces circulan historias sobre su presencia en Georgia Carolina del Sur y Florida en algún momento en la larga noche su líder Adisa y su línea de sangre se perdieron y se reincorporaron en el clan gangrel regresaron en cierto modo siglos después cuando una cainita llamada Muricia buscó independizarse de su clan invocando arcanos poderes para alterar su sangre sin saberlo prendió en su interior a un remanente de la infame independencia de Adisa desde entonces las harimanes vuelven a merodear por las noches aunque bajo una apariencia y líder distintas apodo gatas callejeras gatas lustrosas gatas del infierno entre otros apariencia no hay arimanes masculinos la mayoría se viste de forma práctica recurriendo al cuero y otros materiales duraderos muchas llevan el pelo largo y es mayoritaria la ascendencia española o mexicana aunque esto está cambiando su piel es ligeramente más oscura de lo normal entre los vástagos permitiéndoles pasar más fácilmente por humanas siempre van armadas tanto con armas blancas como de fuego refugio las harimanes residen en grandes mansiones en los márgenes de las zonas pobladas todas mantienen guaridas subterráneas inexpugnables salvo para el más poderoso enemigo no hay harimanes nómadas intervienen en los asuntos humanos y son buenas viajeras pero solo dentro de los límites de su propio territorio con respecto a su conducta o tendencia entre comillas de abrazo los criterios de admisión son ser mujer buena luchadora y una verdadera superviviente a pesar de estos rasgos solo hay dos o tres harimanes en la mano negra una sección digamos dentro del sabat que ya veremos en su momento a cada harimán le es asignada una mentora que se responsabiliza de adiestrarla en las costumbres de su nueva línea de sangre debilidades de la línea debido a la naturaleza de su existencia las harimanes no pueden crear progenie ni usar su sangre para vincular a otros aunque si pueden ser vinculadas disciplinas animalismo presencia spiritus diferencias entre ediciones en la edición 20 aniversario la historia de adisa como la creadora original de la línea de sangre en la edad medieval no existe y directamente comienza con mauricia no muricia como anteriormente la pronuncié esto debido a que podría ser un error en el texto que figurase el nombre así en fin nunca existió una adisa para 20 aniversarios sino directamente mauricia una mujer que se va a encontrar hastiada del conflicto típico clásico histórico de sabat camarilla su clan va a renegar de todo aquello desvinculándose con el clan y para eso se va a valer de saberes yamánicos que va a estudiar y que la van a llevar a practicar un rito de esta manera se va a desentender de todo el conflicto camarilla sabat gangrel y entonces fundaría su propia línea de sangre como dato adicional aparentemente mauricia guarda ciertos rasgos de su vida anterior como gangrel es decir rasgos físicos ojos estirados rasgados como los de un gato y orejas en punta aparentemente estas peculiaridades podrían haber sido bien las que le dieron el apodo a su línea de sangre de gatas anda los anda un linaje de sangre gangrel que precede de los mongoles ronda la noche y ya están recorriendo los senderos ocultos y los caminos olvidados de Europa la llamada de la sangre les impulsa a seguir vagabundeando y los ecos de su cultura no les permiten acomodarse demasiado en las tierras occidentales pero una cosa es cierta siembran el terror en la noche al igual que sus parientes mortales lo hacen durante el día los anda no se proclaman descendientes de caín en su lugar sus mitos hablan de una terrible batalla entre los demonios bandidos de xia y los hijos de la madre tierra Ituggen el padre cielo Tengri su marido abandonó la batalla tras caer herido y Dabrul el valiente tomó el mando de los hijos de Ituggen en defensa de su madre un llamán de xia hizo caer sobre Dobrula venganza de los cielos una enorme bola de fuego que se precipitó desde las nubes dándole por muerto Ituggen y sus hijos supervivientes huyeron hacia el oeste pero Dobrula no estaba muerto la bola de fuego le introdujo profundamente en la tierra donde la maldición del llamán hizo funcionar su magia cuando despertó Dobrula ansiaba sangre humana y temía al sol se había convertido en un no muerto y pasó a otros su maldición esta es la historia de origen que cuentan los autoproclamados anda palabra la cual se traduce como hermano de sangre haciendo referencia tanto al apetito del linaje por como al propósito común que los une el propósito común de los anda es su eterna guerra contra enemigos del este y del sur esta guerra ayuda a la propagación de los anda hacia el norte y el este introduciéndose en europa las tierras del este y del sur son las provincias que pertenecen a la corte de las bestias este pueblo feroz no es ni hombre ni bestia pero puede vestir la piel de ambos e incluso adoptar otras formas que combinan las cualidades más salvajes de los dos consideran a los anda como abominaciones que deben ser destruidas tan pronto como sean descubiertas como algunos ya sospecharán toda esta historia pertenece a la antigüedad puntualmente a las edades oscuras a la época en que los mongoles avanzaban y conquistaban con temeridad y sin piedad la cuestión es que los anda eran una rama del clan gangrel creada por un matusalén llamado Dobrul ya mencionado Dobrul el valiente este era un vagabundo con gran respeto hacia las hordas mongolas y abrazó a varios de sus soldados estos vampiros se convirtieron en los espíritus guerreros de la estepa siguiendo a las tribus nómadas mongolas y protegiéndolas de amenazas externas los anda tenían ritos complejos respecto al abrazo de nuevos vampiros cuando un candidato era elegido cualquiera anda en las cercanías se reunía para debatir sobre las cualidades del futuro chiquillo el tártaro potencial tenía que demostrar que era un guerrero impresionante pero con una naturaleza lo bastante templada para comprender que sólo protegiendo a su tribu de las amenazas sobrenaturales externas podía mantenerla lo bastante pura para alimentarse de ella cuando se tomaba la decisión de conceder el abrazo el sire bañaba a su elegido en un río un ritual de baño funerario según la tradición mongola a continuación bebía su sangre y abrazaba al nuevo vampiro este ritual y la disciplina gobernaban gran parte de la existencia de los anda durante largas y solitarias noches vagaron por la estepa acompañando a los mongoles o solos y a veces viajando solos llegaban hasta europa occidental con la bestia como su única compañía no es una sorpresa que estos vampiros se consideraran guerreros espirituales pues su ética brutal era su único baluarte contra la locura y el salvajismo los anda lucharon contra muchos enemigos se unían a sus tribus nómadas contra cualquier enemigo al que se enfrentaran hasta donde podían ya que los mortales no batallaban de noche también luchaban con los cambiaformas como se ha mencionado y vampiros nativos de china los kueiyin y fueron estos últimos los que terminaron provocando la caída de los anda en el siglo 14 el auge de la línea de sangre se produjo durante el reino de kublai khan y durante esta época podían disfrutar abiertamente de su naturaleza no muerta en china cuando kublai murió comenzó el declive de los anda y en las noches modernas no se conoce la existencia de ninguno apodo tártaros secta los anda vagabundos podían unirse a la corte de un vampiro en particular al menos durante un tiempo pero su impulso irresistible de seguir viajando les impidió asentarse en una posición permanente en ningún lugar de europa en sus propias tierras vigilaban a las tribus mongolas llamadas jazún protegiendo a los mortales y alimentándose como parásitos apariencia los anda abrazan exclusivamente entre las tribus mongolas así que eran bajos robustos y con las piernas arqueadas de pasarse toda la vida a caballo la piel de los anda adquiría un extraño tono castaño amarillento tras el abrazo refugio los anda habitaban en la estepa lo bastante lejos de sus jazún para evitar ser descubiertos pero lo bastante cerca para seguirlas cuando caía la noche los más monstruosos y depravados no protegían tribus pero llevaban una existencia solitaria alimentándose cuando surgía la oportunidad estas pobres almas normalmente terminaban cayendo en letargo por el hambre y si todavía existe algún anda posiblemente sea uno de estos horrores durmiendo enterrado bajo algún lugar de china conducta los anda no abrazaban caprichosamente elegían a sus candidatos con cuidado ya que su elección determinaba quién protegería a su pueblo todos los anda eran jinetes rastreadores y hasta cierto punto llamanes hábiles debilidad de la línea como los gangrel de los que descendían los anda ganaban rasgos animales con cada frenesí al contrario que los gangrel los anda sólo ganaban un rasgo en uno de cada dos frenesí sin embargo los anda sufrían una debilidad adicional cada día después del tercero en que un anda durmiera en la misma zona de un radio de un kilómetro todas sus reservas y capacidades para cualquier tipo de acción se reducían a la mitad hasta que éste se moviera de lugar disciplinas de la línea animalismo fortaleza protean diferencias de edición en otras publicaciones los anda ganaban un rasgo animal permanente cada 10 frenesíes mientras que en 20 aniversario esto es cada 2 después cuentan con un sistema muy enrevesado y estúpido en mi opinión con respecto a la disminución de su reserva de dados vinculada con el nivel de senda que tienen con la hora del día una cosa ridícula que bueno qué sé yo en fin son cosas que pasan datos ahora sí que merezcan la pena la mención en 20 aniversario los anda exclusivamente abrazan mongoles mientras que en otras ediciones pueden abrazar a individuos de otras tribus de la estepa por supuesto Baali en lo personal este humilde servidor sabe muy bien que esta línea de sangre es posiblemente una de las más importantes con más peso de historia con más desarrollo con más estructura con más influencia y todo esto llevaría que la hace meritoria a tener su programa propio vamos después de todo fuentes no faltarían muchos libros hablan de los Baali inclusive cuentan con un suplemento personal pero por el momento los mencionaré como al resto de las líneas de sangre y ya veremos si los sacrificios son suficientes y superamos a los 2000 suscriptores si entonces en un futuro no muy lejano los Baali tienen su propio programa dedicado por lo pronto proseguimos con la historia y descripción de los Baali hasta los monstruos tienen su hombre del saco y los vástagos no son una excepción los Cires procuran evitar que los Neonatos se emborrachen de su poder como vampiros y una de las maneras es explicarles qué tipos de poderes malvados y tortuosos los aguardan en la oscuridad los Baali son uno de tales poderes la historia o la leyenda tal vez cuenta que el chiquillo de un antidiluviano no se sabe cuál pactó con fuerzas más allá de la comprensión humana para guerrear contra los trece clanes tomó el nombre de Baal el Destructor y dirigió sus ejércitos contra la segunda ciudad la batalla fue terrible y nadie que se encontrase en su camino pudo librarse diablos y vástagos fallecieron por igual por los Baali y sus impíos aliados que fueron derrotados y huyeron y con el paso de los milenios pasaron de la memoria a la leyenda como una fábula con moraleja son sin embargo los Baali aún persistentes ellos siguen existiendo la inquisición extirpó a los estúpidos y descuidados dejando a los astutos y pacientes algunos cayeron en letargo mientras que otros afirmaron ser de otro clan y solicitaron refugio en las noches actuales el volumen de actividad de la línea de sangre es el mayor en siglos los Baali son exploradores y buscadores de secretos harán casi cualquier cosa y sacrificarán casi cualquiera para obtener acceso a los misterios ocultos malgastan la riqueza que han acumulado realizan tratos que es imposible que esperen cumplir y lo hacen sin disculparse ni buscar ninguna excusa parecen saber que están en decadencia y que su línea de sangre está desapareciendo en las nieblas del tiempo la línea de sangre tiene enemigos después de todo los infernalistas quienes invocan y adoran a demonios son los pocos seres que pueden ser llamados enemigos comunes entre comillas por la mayoría de los habitantes del mundo de tinieblas bástagos o no pese a su escaso número y su hueste de enemigos los Baali son peligrosos no son negociadores faustianos que buscan la comodidad o incluso el conocimiento no buscan reinar en el infierno ellos creen o más bien saben que el mundo está condenado el fin de los tiempos está aquí y cada sacrificio que hagan cada asesinato que inciten es una grieta más en la presa que contiene el diluvio de sangre llamado gena si tienen que morir rompiendo la presa así será morirán sabiendo que lo que hacen es lo que debe hacerse para dejar bien en claro y teniendo en cuenta todo lo dicho la gena no es el objetivo del Baali como tal es decir no pasa por un lugar de el fin de los vampiros de los antediluvianos levantándose hay que dejar bien en claro es un objetivo más porque en realidad los Baali están más comprometidos con el mal absoluto que por ejemplo los malgabian más psicóticos o los sabat más brutales creen firmemente en la ascensión final de la oscuridad total en la que los vampiros son los sirvientes escogidos de los poderes que aguardan la tierra no desean mantener una mascarada frente a sus presas elegidas ni siquiera buscan la supremacía vampírica como el sabat sino que ansían invocar a sus grandes señores para que regresen al mundo y lo conviertan en un infierno infestado de demonios apodo diablos secta los Baali no se unen a ninguna secta y ninguna secta los quiere aunque los diablos dicen haber corrompido a muchos vampiros para su causa no parece esto del todo cierto a menos claro que sus conversos sean muy hábiles ocultándose aspecto cuando no usan sus ropas rituales la mayoría parecen bastante normales incluso tranquilos con ropa sencilla y maneras discretas unos pocos satánicos atrapados por los componentes más bajos de sus repertorios y reputaciones favorecen la imagen perforada pintada y promiscua difundida por los medios de comunicación pero los antiguos desprecian a estos payasos advenedizos muchos tienen un carácter cauto cerebral y estudioso aunque se sabe de unos pocos que se han vuelto locuaces incluso elocuentes ante un público atento sobre todo si hay perspectivas de conversión los años consagrados a asuntos ultraterrenos y búsquedas amorales cultivan una especie de carácter frío y de distante en estos cainitas no son pocos los que desarrollan una insana fascinación por los insectos roedores y otras sabandijas un inconsciente homenaje al señor de las moscas nota el narrador esto hace referencia a Belzebú refugio los hijos de Baal parecen atraídos hacia los lugares de carácter antiguo bibliotecas templos círculos de piedra y centros de poder abandonados estos lugares con el paso de las décadas y los siglos parecen asumir algo de el toque de los diablos parecen sellos antiguos o indescifrables sobre llanuras de hierba y elevaciones rocosas en los alrededores nacen niños y animales muertos o deformes y similares profecías y malos augurios siguen el paso de los cultos como malignas huellas recientemente algunas partidas de guerra de la camarilla consagradas a la tarea de encontrar y destruir estas cofradías han vuelto con perturbadoras historias de Baali multiplicándose y cohabitando en familias entre comillas aisladas dicen que los diablos se reúnen con ghouls y con versos de otros clanes en orgías de carne recuperando las antiguas herejías de compartir sangre y otras prácticas menos gratas con respecto a su conducta para con el abrazo los Baali abrazan a sus reclutas entre los artistas místicos y eruditos y también entre otras castas más utilitarias prostitutas mercenarios alta sociedad algunos novatos sobre todo en los dominios del mediterráneo y oriente medio son preparados desde su nacimiento para unirse al clan ya sean reclutados en la infancia o hijos de ghouls estos inhumanos discípulos son criados para el poder y ascienden invariablemente a los puestos más altos del linaje debilidad de la línea quizá a causa de sus ultraterrenas naturalezas y ocupaciones los Baali temen y son repelidos por la religión y sus símbolos más incluso que los vástagos comunes la fe verdadera es el doble de eficaz contra estas criaturas hace mucho más daño muchos Baali ni siquiera pueden soportar la visión ni tocar los artículos más mundanos de parafernalia religiosa pertenezcan o no a su fe esto a su vez genera muchas preguntas ¿temen los Baali anteriores al cristianismo? la cruz y la hostia ¿determinan la edad y el origen cultural la naturaleza de estas aversiones? solo los más antiguos adoradores de Baal lo saben con seguridad disciplinas de la línea daimonion ofuscación y presencia diferencias de ediciones originalmente los Baali tenían un origen propio y motivaciones lo cierto es que más tarde se los va a cambiar esto figura en la publicación de Factor Caos donde se presenta el matusalén Yaitán quien supuestamente había fundado la línea de sangre Bali según dicho suplemento Yaitán fue abrazado en la segunda ciudad en algún momento alrededor del 4500 antes de Cristo por Ayur la historia de Yaitán implica que todos los chiquillos de Ayur fueron marginados y se convirtieron en los progenitores del linaje Baali siendo Enoia chiquilla de Ayur la única que no estaba corrompida el clan entre comillas Gangrel era en realidad una línea de sangre que se ramificó entre los ayurianos contrario a tener un ancestro antidiluviano directo la historia de fondo también implica que la totalidad del linaje Baali desciende de uno de los trece matusalén que vendieron sus almas al demonio Baal sin embargo muchos elementos de Factor Caos fueron reeditados en ediciones posteriores del juego ya que fue considerado por los fanáticos como un libro de referencia impopular que promovió cruces temáticamente inapropiados como ocurrió con los turbios secretos de la mano negra Bougie los vampiros occidentales no comprenden del todo a los vástagos de Japón los Gaki son un ejemplo de los vampiros de este país creen ser los descendientes de los Kami que crearon Japón otros varios grupos de vampiros incluyendo los Bougie tienen mitos similares acerca de sus orígenes Bougie y Gaki no solo se diferencian en sus actitudes filosóficas sino también en sus poderes y debilidades es posible que ambos grupos estén en lo cierto acerca de sus orígenes y que se trate de especies entre comillas distintas de vampiros nadie en occidente lo sabe con seguridad e incluso en Japón sigue abierta la polémica con respecto a su historia se dice que hace mucho tiempo las islas del Japón fueron creadas por los dioses Izanagi e Izanami su hija era Amaterasu o Mikami diosa del sol y divina antepasada de la familia imperial que se convirtió en líder de los dioses su hermano Susanoo no Mikoto era el violento iracundo dios de las tormentas cuando Susanoo profanó el palacio de su hermana en el cielo Amaterasu se enfureció y se encerró en una cueva sumida al universo en la oscuridad finalmente los demás dioses consiguieron persuadir a la diosa del sol que saliera Susanoo fue expulsado a la tierra y sus hijos condenados a vivir en las tinieblas sienten dolor cuando les toca la luz del sol pidiendo la muerte al ser bañados en la luz de Amaterasu o Mikami como los hijos de Susanoo los vampiros de Japón viven en la oscuridad poco dispuestos a aventurarse lejos de sus hogares en lugar de ello se concentran en sus triunfos y derrotas en las islas de los dioses muchos de los vampiros de Japón viven de acuerdo con el antiguo código bullido y han desarrollado una estructura social muy distinta de la que conocen los vampiros europeos y americanos las grandes y atestadas ciudades están llenas de vitae y los descendientes de Susanoo se alimentan bien con el objetivo de preservar sus cotos de casa los antiguos de las castas dominantes han empezado a enviar a sus subordinados al extranjero interrumpiendo su centenario aislamiento en Europa Norteamérica y cualquier otra parte los vampiros japoneses han invertido grandes cantidades de tiempo y dinero para proteger su dominio frente a cainitas más familiares y expandir su poder los miembros del clan Bougie viajan para proteger las propiedades de sus señores explorando el mundo que hay más allá de las islas de los dioses los vampiros japoneses son muy distintos a los europeos una de las principales diferencias es que creen descender del dios Susanoo Nomikoto y no de Cain por lo que los vampiros occidentales pueden deducir de su limitada relación con los vampiros de oriente es posible que haya alguna base para considerar a los vampiros que se hacen llamar los hijos de Susanoo como una raza entre comillas distinta de los chiquillos de Cain estos vampiros están organizados de acuerdo con un sistema de linajes muy parecido a los clanes occidentales cada línea de sangre tiene sus propias enseñanzas y disciplinas muchas de las cuales pueden equiparse o equipararse mejor todavía a las disciplinas de los vampiros occidentales algunas de estas enseñanzas como el Kai están basadas en ideas y filosofías básicas acerca de la vida mientras que otras se basan en la atadura de espíritus el control de los elementos y las fuerzas de los antielementos los Buji han estado librando una larga guerra tanto contra los hombres lobo Gaijin es decir los extranjeros como contra los Enhe Shokai las razas japonesas de cambiantes entre sus enemigos están los Kitsune hombres zorro y los Neko criaturas gato aunque hay muy pocos hombres lobo nativos de Japón muchos han viajado allí en masa para luchar contra el Wyrm el pequeño e industrializado archipiélago es visto como un importante centro de actividad Wyrmiana la presente guerra contra los Garú extranjeros es la razón principal de que los vampiros japoneses estén tan interesados en Vancouver si una ciudad de vampiros puede acordar la paz con los lupinos quizá los japoneses consigan llegar a un acuerdo parecido desgraciadamente los hijos de Susanoo no se dan cuenta de los inútiles que probablemente serán todos los intentos de hacer la paz con los hombres lobo los Bougie son los clásicos guerreros japoneses los miembros de este clan son la élite guerrera lucharán hasta la muerte definitiva para preservar su honor y el de sus maestros sin dar ni pedir clemencia ser un Bougie significa ser uno de los legendarios samurái existiendo de acuerdo con el código del Bullido un seguidor del Bullido debe luchar bien sirviendo honorablemente a su señor debe ser orgulloso y no deshonrar su nombre y su linaje aunque los Bougie se concentran en desarrollar el máximo de sus habilidades marciales no todas sus aptitudes están orientadas al combate un Bulli debe ser también un diplomático que actúa en representación de su señor un poeta y un historiador entre los muchos papeles este es el ideal del clan Bougie que busca a quienes han vivido con honor para que también puedan servir honorablemente en la no muerte apodo guerreros samurái apariencia los miembros de este clan suelen llevar trajes de corte conservador con largos abrigos bajo los que esconden sus armas un Bulli tendrá siempre un aspecto cuidado los hombres suelen llevar el pelo corto y bien peinado refugio el refugio de un Bulli estará donde su señor decida que deba estar por lo común está oculto en alguno de los rascacielos corporativos de la ciudad o cerca de otros dominios de su señor un Bulli que haya alcanzado un rango tan alto como para convertirse en el guardián personal de su señor dormirá junto a las habitaciones de este en cuanto a su conducta los Bulli abrazan sólo a quienes estiman que han vivido con honor y un personaje de este clan puede tener muy diversas procedencias con la expansión de los Bulli a ultramar unos pocos occidentales han empezado a entrar en sus filas debilidades de la línea las facultades de los Kai están basadas en el misticismo y los lazos del honor además de su estilo de no vida hay un fuerte vínculo místico entre un Bulli y su señor si un Bulli rompe su palabra inmediatamente dada o actúa de forma deshonrosa descubrirá que su fuerza interior ha quedado mancillada y ya no puede hacer uso de sus disciplinas el vampiro sólo puede recuperar su pureza de espíritu lavando de alguna forma su deshonor y empezando de nuevo para los samuráis del pasado la única respuesta al deshonor personal era a veces el suicidio los Gaki también lo consideran así con la muerte el samurái entraría de nuevo en la rueda kármica empezando desde el principio los Bulli creen que el vampiro se encuentra en lo alto de la rueda y una vez que pasa a tal estado se sale del ciclo vital la muerte definitiva aparte a quien sufre del ciclo si alguien muere sin honor todas sus vidas previas resultan desperdiciadas al morir el espíritu por otra parte si un Bulli se enfrenta con honor a la muerte definitiva ocupa su lugar junto al mismo Susanoo un Bulli puede perder sus poderes si rompe su palabra más de una vez y actúa de manera deshonrosa si un Bulli rompe su palabra de honor libremente dada no solo pierde su honor y la responsabilidad sino que automáticamente pierde permanentemente parte de su fuerza de voluntad las violaciones de su palabra repetidas y constantes pueden provocar un trastorno por no hablar de una severa reprimenda por parte de su señor disciplinas de la línea celeridad cae presencia diferencias entre ediciones antes de la publicación de vástagos del este los Bulli eran considerados una exótica línea de sangre de cainitas que usaban la disciplina kai estas representaciones más antiguas reflejan la imagen incompleta que los vástagos occidentales tienen de sus hermanos asiáticos kaitif seducidos y abandonados por sus cires los kaitif están por todas partes en los márgenes de la sociedad de la camarilla sin clan y no deseados los kaitif son los resultados de los asuntos de una noche enamoramientos abrazos en frenesí y errores absolutos la mayoría conserva recuerdos vagos el mejor de los casos de su sire y del abrazo algunos no se acuerdan absolutamente de nada andando a tumbos en la niebla de una nueva existencia finalmente todos descubrieron las claves para la supervivencia habitualmente en la forma de otro kaitif que cuida de ellos o murieron intentándolo la única marca definitiva de un kaitif es la falta de marcas definitivas algunos vástagos teóricos postulan que con el tiempo tiene lugar una especie de impresión de carácter entre comillas entre el sire y su chiquillo permitiendo al vampiro más joven adquirir las características físicas de su sire como le pide la sangre los kaitif no obstante no desarrollan totalmente esas semejanzas los kaitif descendientes de noferatu por ejemplo pueden ser feos pero rara vez tienen la apariencia monstruosa de sus ancestros vampíricos de la misma manera otros kaitif abrazados por los malkavian pueden ser un poco raros pero no necesariamente presas de trastornos totalmente desarrollados los abrazados por los ventru pueden tener preferencias en su alimentación pero no excluyen a ninguna presa un observador informado puede adivinar por lo general con una exactitud razonable cual pudiera ser el linaje de un kaitif pero no suele merecer la pena intentarlo siquiera los kaitif ocupan los puestos de la sociedad de la camarilla que nadie quiere aunque la camarilla puede acoger a veces a los sin clan gracias a su difuminado sentido de paternalismo los clanes cuidan primero de los suyos y dejan las sobras a los kaitif algunos kaitif desprecian la participación activa en la política de la ciudad como ciudadanos de segunda clase mientras que otros aprovechan cualquier oportunidad para abrirse paso entre la clase dirigente mientras tanto la mayoría de los sin clan evitan su participación en estos asuntos por razones de supervivencia prefiriendo disfrutar de los supuestos beneficios de la pertenencia a la camarilla sin verse arrastrados hacia las cuestiones políticas apodo basura apariencia los kaitif a menudo parecen versiones mal vestidas de sus primos aceptados imitando el estilo toreador o bruja con su presupuesto limitado pocos demuestran características auténticamente destacadas que indiquen su clan de procedencia los desdeñosos ventru han dicho que los kaitif tienen una apariencia genérica y los kaitif han tomado esta ofensa como una irónica insignia de honor si se mira de cerca cualquier banda de aspirantes a vampiros mortales suele encontrarse a uno o dos kaitif vestidos con un mejor disfraz y pasándoselo lo mejor posible con respecto a la secta solo cabe mencionar como se ha dicho que algunos de ellos viven en la periferia de la camarilla hay otros que se consideran anarquistas y se unen a estos grupos mientras que otro número no menor se organiza dentro del sabat estos se autodenominan pandar refugio los kaitif se refugian cuando y donde pueden sus favoritos son los apartamentos en sótanos y los pisos abandonados ya que nadie quiere estos lugares y no es probable que se expulse a los kaitif en cuanto se han establecido en cuanto a su comportamiento y en función al abrazo los kaitif son ante todo un invento del último siglo especialmente de los años posteriores a la segunda guerra mundial los vástagos alarmistas señalan que la explosión en la cantidad de zinc clan es un presagio de la geena pero los vampiros más sensatos ven el problema como sintomático de una ruptura en las normas sociales tradicionales los kaitif a menudo se juntan formando cuadrillas por desesperación y para defenderse los grupos de zinc clan suelen tener una esperanza de vida corta se hacen añicos se fragmentan y se reforman con gran regularidad los kaitif proceden de todos los extractos la mayoría recibe el abrazo como un accidente del destino y no por una situación planeada con lo que no se puede decir que exista el candidato típico para kaitif todo lo que comparten los kaitif es el don de haber estado en el lugar equivocado en el momento incorrecto cabe destacar también que de vez en cuando alguien trata de organizar a los kaitif en una estructura similar a un clan el intento fracasa inevitablemente en parte por la fragmentación innata de los kaitif y en parte porque a los clanes establecidos les interesa mantenerles desorganizados en el ámbito cotidiano la organización kaitif funciona en el mejor de los casos a nivel local y con frecuencia a ningún nivel debilidades y disciplinas lo cierto es que los kaitif pueden adquirir cualquier disciplina descubrir que poseen cualquiera de ellas una vez han sido abrazados pero ciertamente sea cual sea la disciplina que posean desarrollarlas con experiencia y práctica va a costarles mucho esto en gran medida por carecer de un mentor y de una conexión directa con un maestro a un nivel más básico los kaitif sufren un estigma social por no formar parte de un clan aceptado como consecuencia de esto los vástagos mejor situados se sienten con el derecho de desairear o denigrar a los kaitif de esta manera les es muy difícil desarrollar contactos o tener algún tipo de desarrollo en lo que sea dentro de la sociedad vampírica y este podría considerarse su debilidad diferencias de edición los kaitif existen desde las primeras ediciones de vampiro pero muy simplificados en general era simplemente aclarar que trataba de un vampiro que a la hora del armado del personaje podía elegir escoger cualquier disciplina o una debilidad de clan y no se hace una descripción más profunda de digamos la facción o la línea de sangre en cuestión más adelante sí se los va a ir desarrollando mejor por otro lado en ciertas ediciones se explica que los términos kaitif y sangre débil pueden usarse coloquialmente como sinónimos esto no es estrictamente correcto a efectos de por ejemplo el juego sangre débil representa una serie de limitaciones importantes en el poder de la sangre en tanto que kaitif designa más una cuestión de falta de clan y tiene que ver con una cuestión de identidad no de poder danaba los danaba son una línea de sangre del clan ventru la cual se encuentra alrededor del subcontinente indio entre los sabios regios los aceitas y los sacerdotes los danaba se encuentran entre los vampiros más respetados dentro del sistema de castas del mundo vampírico indio los miembros de la línea de sangre deben hacer primero una ofrenda ritual de las víctimas a los dioses aunque no es necesario que estos ritos sean ni estrictos ni largos sin un ritual de al menos 30 segundos la sangre proporciona la mitad del sustento al danaba con respecto a la historia conocida o sospechada por otros cainitas el origen de los danaba es un misterio ya que circulan dos versiones dentro del linaje algunos se creen descendientes de la diosa primigenia danú otros se describen a sí mismos como asuras demonios revestidos de piel mortal mientras que otros mantienen una opinión opuesta afirmando ser devas que actúan como ejecutores de la voluntad de los dioses en la tierra los danaba se creen guardianes de su antidiluviano su padre al que llaman badharta estos danaba afirman que los ventru son en realidad una línea de sangre antitribu errante de los danaba tanto el bando que se consideran demonios como la facción que se consideran guardianes llevan entre sí como es de esperarse una potente rivalidad pero ciertamente ambas facciones siguen pagando su tributo a las deidades que gobiernan la india cada hijo de danú busca desprenderse de su forma mortal y trascender hacia algo más mediante el sadhana que es una senda usándolo como un fuego purificador que les permite alcanzar la iluminación los davana creen que la ingesta de sangre los imbuye de prana una especie de energía o así se interpreta en ciertas creencias indias que a su vez alimenta su taumaturgia la cual blanden desde mucho antes que existieran las hechicerías de los trémeres en la muerte los danaba siguen siendo los mismos artistas sacerdotes guerreros y profesores que fueron en vida conservan parte de esa posición como mortales y proporcionan servicios espirituales a sus respectivas comunidades cainitas en la oscura gobernaron las noches de la india como príncipes sacerdotes y custodios del sadhana los sagrados y profanos ritos que permiten a los hijos de danú alterar los humores que los animan en algo aún más extraño el sadhana exige rigurosos ejercicios de austeridad llevados a cabo a cada nuevo rango que se obtiene incluso los que se defendían como con un origen demoníaco eran fieles a la mirada de dioses hindúes y realizaban oblaciones y sacrificios según se requería a lo largo del ciclo anual de días sagrados y festivales muchos hijos de danú creían que con la sangre de su tan cacareada ascendencia tanto mortal como cainita estas devociones les permitían hacer uso de la malla inherente del universo es decir el tejido mismo de la realidad y volverse señores del mismo universo no solo de nombre ya fueran los hijos de una diosa ancestral o lejanos descendientes de algún demonio los dioses de su tierra eran reales y lo siguen siendo pese a que existía un puñado de ateos entre sus filas era imposible negar la existencia de algo completamente ajeno en ellos cuando se sometían a la agonía del sadhana se doblaban y retorcían en posiciones de yoga y tántricas y usaban mudras con sus manos o el cuerpo entero como método para acceder a los distintos aspectos de su taumaturgia para cada nueva empresa los danaba consultaban semillas arrojaban mantequilla purificada a las brasas y examinaban las cartas solares y lunares para adivinar el momento adecuado hasta en las noches modernas siguen escrupulosamente sus calendarios rituales y las promesas que hacen a sus dioses y para ellos romper un brata una de sus prácticas rituales es pasarse de la raya incluso para un demonio apodo hijos de danu apariencia los danaba son regios fuera de toda duda todos están perfumados con el suave olor de las esencias sagradas fragancias que perduran en el aire e impregnan sus ropajes hasta mucho después de haberlos usado empapados por la sangre de la india su forma de vestir es tan variada como todos aquellos que pueden reivindicar una procedencia dentro de ese territorio muchos prefieren las togas color azafrán de los swamji cuando ayunan y se someten a privaciones mientras que otros se adornan con las riquezas y las ropas que corresponden a los estamentos más elevados de su sociedad y los hay también que prefieren ataviarse con galas simplificadas aunque todos ellos se comportan como exigen sus derechos de nacimiento refugio sería fácil confundir al refugio de un danaba con un templo sus altares están llenos de dioses adornados con flores frescas y el ambiente suele estar cargado con los olores del incienso las ofrendas y los aceites del altar incluso cuando buscan la vida de los acetas suelen entrar fácilmente en comunión con dioses y espíritu tales entidades no les son extrañas sino que los consideran aliados cercanos muchos toman residencia en lugares santos o cerca de ellos al igual que en barrios ricos y poblados de qué sirve ser un sacerdote si no hay nadie a quien guiar de su conducta cabe destacar la organización los danaba se rigen por el sistema de castas y los prejuicios de su tierra de origen para los hijos de danu esas estructuras son correctas y sagradas y es impensable alterar el orden divino de las cosas debilidad de la línea de sangre como sus primos occidentales los danaba tienen unos paladares muy refinados cuando buscan presas aunque animales como las vacas y los cerdos son un rígido tabú los danaba no reciben el sustento de la sangre animal los miembros de la línea de sangre deben hacer primero una ofrenda ritual de las víctimas a los dioses aunque no es necesario que estos ritos sean ni estrictos ni largos sin un ritual de al menos 30 segundos la sangre proporciona la mitad del sustento en cuanto a sus disciplinas la dominación fortaleza y taumaturgia son sus recursos gaki estos son los primos de los ya mencionados buji de japón el budismo enseña que después de la muerte las personas se reencarnan en uno de los seis reinos de la existencia algunos van al cielo otros algún infierno o al reino de los espíritus que luchan pero hay otros que reencarnan en el mundo mortal algunos como seres humanos o animales pero otros debido a sus pecados vuelven como gaki espíritus hambrientos según la tradición budista existen diferentes tipos de gaki además de los shiki ketsu o chupasangres como los shiki niku los devoradores de carne los shikida los devoradores de lágrimas los shikifun los come excrementos los shikidoku los devoradores del viento lo cierto es que entre otros tantos tipos de reencarnados por así decirles los únicos gaki conocidos son los shikiketsu ellos afirman que el primogénito de su línea de sangre proviene de izanagi e izanami el kami dios que creó japón la leyenda japonesa dice cuando estos dos kami experimentaron con el sexo y la hembra kami lo inició el resultado fue un hijo con características similares a una sanguijuela la siguiente vez fue el kami masculino quien inició el sexo y el resultado fue su hijo amaterasu o hija debería decir el kami del sol y fundadora de la línea imperial japonesa algunos gaki armonizan con este mito y el mito de los vampiros occidentales igualando a izanagi con kain y a izanami con lilith la primera esposa de adán la madre demoníaca de la noche por lo tanto consideran a japón como la tierra original de nod la iniciación estándar de los gaki se lleva a cabo en un templo gaki budista frente a sus hermanos de sangre y su padre de sangre el nuevo gaki hace un juramento de lealtad a sus hermanos y padre por una vida y por siete vidas para el del mío el sacerdote que lleva a cabo el ritual crea un hijaya una tablilla conmemorativa escribiendo en ella el nombre de sangre del nuevo gaki debido a los poderosos factores místicos y psicológicos del ritual el gaki debe permanecer un tiempo en el templo ya que debe aceptar su juramento si durante el ritual repudia su juramento degenerará su camino y también perderá fuerza de voluntad el nuevo gaki puede experimentar durante cuatro o cinco años socialmente mucha euforia al igual que un estudiante universitario japonés que se deleita con la libertad académica y luego después de graduarse y conseguir un trabajo se establece tal vez esta temprana maduración se debe al juramento del ritual en cualquier caso un gaki es aceptado como un miembro responsable de la sociedad inmortal casi inmediatamente después de ser iniciado para él todos sus amigos mortales sus padres o sus amantes han muerto es ahora un guacamono un aprendiz atado tanto al mundo mortal como al mundo inmortal la mayoría de los gakis son samuráis juramentados y vinculados a un daimyo un gaki que no está vinculado ni juramentado a un daimyo se le llama ronin u hombre ola porque alguien en esas circunstancias es como una ola errante del mar un gaki en estas condiciones es repudiado por su daimyo por 12 años aunque a veces ese tiempo puede durar un siglo en excepciones el por ejemplo tú dejaste de ser mi samurái pero puedes regresar cuando el insulto que recibí sea vengado diría el daimyo un gaki humillado pierde su estatus a ojos de sus pares pero el daimyo puede prometer recuperarlo si hace algunas obras verdaderamente notables también el gaki puede ir en una peregrinación a los 33 templos de chivo buscando redención si la humillación es demasiado grande el gaki se suicidará un gaki recién renacido tiene un estatus estándar ahora bien viendo un poco la historia de esta peculiar línea de sangre cabe destacar que las dos líneas de sangre noble gaki comenzaron en el siglo 12 cuando la gran guerra entre Heike y Genji sacudieron Japón el combate final fue en la bahía de Dan Noura donde Genji triunfó sobre Heike y el emperador Antoku y sus seguidores saltaron al mar en lugar de rendirse hoy en día cada gran ciudad japonesa tiene dos gaki daimyo que tratan de ignorar la existencia del otro una mitad para Heike y la otra para Genji en las ciudades más pequeñas hay un solo daimyo generalmente en el oeste para Heike cerca de la capital imperial de Kioto y para Genji en el este cerca del capitolio de Tokio estas dos líneas de sangre además de afectar en gran medida el crecimiento de la tecnología en Japón han comenzado a buscar formas de expandir la influencia del país y por lo tanto la suya a pesar del hecho de que durante la mayor parte de la historia han permanecido en Japón y sus islas asociadas durante la segunda guerra mundial se expandieron a Hong Kong Shanghai y otras áreas cercanas de hecho están haciendo un esfuerzo concentrado para convertirse en la fuerza principal de no muertos en Hong Kong cuando se la regresen a China un hecho que no sientan nada bien a los vampiros orientales conscientes de sus planes las otras líneas de sangre Gaki no tienen tanto interés en las áreas fuera de Japón como los Heike y los Genji pero algunos de sus miembros han hecho viajes a Hong Kong los Iga y los Koga son antiguos clanes ninja organizados en grupos de una o dos docenas de personas algunos sirven a Heike y otros a Genji todos los que no sirven a Heike y a Genji rinden homenaje a sus jefes de clan los Iga rinden homenaje a Iga Kashira y los Koga homenaje a Koga Kashira a veces los Iga y los Koga cooperan pero en una alianza incómoda ya que son viejos enemigos algunos conocen algo de tecnología pero todos ellos son expertos en sigilo y artes marciales y aún mucho más expertos en drogas y venenos los chivo son sacerdotes budistas tienen una escritura especial desconocida para otros budistas el sutra de la sangre ellos cantan Namioho Ketsikyo y son expertos en ritual Mao similar a taumaturgia occidental otras líneas de sangre importantes Gaki están afiliadas con el saibatsu el tipo de compañías que dominan los negocios y las políticas japonesas por otro lado unas pocas líneas de sangre están afiliadas con varios grupos yakuza pandillas que controlan el crimen japonés o incluso con la mafia que se ejecuta en Estados Unidos los Gaki no enumeran sus generaciones porque la adopción es una costumbre demasiado extendida el estatus de un Gaki depende de su actual padre de sangre no del primero algunos Gaki tienen dos padres de sangre su primer contacto y el daimio de la ciudad algunos Gaki fueron iniciados por el daimio pero luego fueron adoptados por alguien con un estatus inferior los sociólogos vampíricos afirman que la distribución de las generaciones es muy similar entre los Gaki como entre los vampiros occidentales pero que sus chiquillos más jóvenes parecen ser de décima generación o incluso de generaciones más bajas la mayoría de los Gaki tienen prejuicios contra los no japoneses Gaijin incluso contra las personas de ascendencia japonesa que fueron criados en otros países y que no hablan el idioma con fluidez Nikkei algunos Gaki creen que los gatos cambian de forma gracias al enje chokai ellos están por encima de la orden kármica pero aún se consideran más poderosos que el enje chokai ya que un Gaki puede dar la inmortalidad a un donante mientras que un animal no puede hacerlo unos cuantos Gaki han persuadido a los gatos en he shokai para que les sirvan sobre todo los Gaki tienen criados mortales a veces mercenarios a veces viejos amigos o amantes les sirven por su afecto un número de heike y ganji tienen familias mortales que se enorgullecen de tener un samurái no muerto entre ellos ningún Gaki japonés tiene sirvientes alimentados por la sangre no pueden o no saben hacerlo como los vampiros occidentales tienen a sus ghouls apodo jikiketsu apariencia los Gaki son de ascendencia japonesa la mayoría de los Gaki tienen prejuicios contra los no japoneses incluso contra las personas de ascendencia japonesa que fueron criados en otros países así que son netamente nipones refugio los heikes se enorgullecen de su antigua herencia y siguen sus viejas tradiciones incluyendo la lealtad de sus samuráis por supuesto esperan la misma lealtad a cambio esos refugios usualmente se visten tradicionalmente con el atuendo japonés deleitándose en las artes de arreglos florales jugando samisen practicando el arte de la espada y pensando que los ingenieros y los programadores son los nuevos tipos de magos los genji también se enorgullecen de su noble nacimiento pero están más interesados en crear un futuro glorioso que en vivir en el pasado son los conspiradores que ayudaron a los japoneses a fabricar los primeros autos baratos para luego hacerlos de alta calidad además están involucrados en la televisión los videojuegos y otros sistemas de alta tecnología ellos están interesados en las computadoras y se ha rumoreado que algunos tienen una capacidad casi sobrenatural con la electrónica y los elementos de alta tecnología los cuales es de esperarse que habiten en abundancia en sus refugios en cuanto a su conducta para el abrazo los gaki tienen una clase muy limitada de víctimas potenciales sólo pueden alimentarse de personas que tienen el temperamento adecuado para convertirse en gaki los sacerdotes chivo explican que esto es parte del orden kármico la rueda que castiga a los pecadores del deseo sin restricción con una o más vidas plagadas de hambre ciertamente los gaki no pueden alimentarse de jóvenes demasiado jóvenes para buscar fama poder o placer están demasiado iluminados para cumplir sus deseos el gaki tampoco se alimenta de sangre de animales ni de otros gaki hasta ahora no se ha hecho ninguna investigación para indicar si los vampiros occidentales pueden alimentarse de la sangre gaki debilidades de la línea el hambre afecta la percepción de los gaki si tienen muy poca sangre en su reserva su visión comenzará a nublarse y solo podrán centrarse en alguien de quien alimentarse literalmente pierden de vista al resto del mundo y solo ven a las víctimas potenciales con niebla a su alrededor puede concentrarse temporalmente en otra cosa que no sea su víctima es decir al resto del mundo aunque lo vea borroso solo utilizando su fuerza de voluntad una amenaza directa y activa romperá esta visión de túnel dándole un turno aproximadamente adicional de vuelta a la realidad los gaki son prácticamente inmunes a la luz solar en cualquier región con una fuerte contaminación atmosférica es decir smog como la de tokio o los ángeles siempre y cuando lleven gafas de sol y una crema con protección solar sobre la piel que no esté cubierta con la ropa incluso sin esa protección la luz con smog solo causa la mitad del daño del que le causaría un vampiro occidental ahora entendemos por qué los gaki se creen descendientes de divinidades los gaki temen dormir rara vez lo hacen sus sueños son perturbados por pesadillas y deseos mezclados con miedo atrapado en un desierto con nada para beber pero la sangre de sus amigos más queridos corre sin fin sobre un campo de huesos se aproxima un espíritu budista envuelto en fuego con una espada larga en llamas para salir del sueño el gaki debe utilizar su fuerza de voluntad durante el resto del día seguirá con visiones pudiendo aminorarlas también usando su reserva de sangre mientras está en ese estado de visión el gaki puede comer y beber como lo hacen los seres humanos normales pueden disfrutar de la comida no les afecta como ocurriría con los vampiros occidentales tampoco digamos los nutriría además se ven obligados a excretar lo que comen cabe destacar ya que mientras digieren no pueden convertir los alimentos como hemos dicho en energía disciplinas de la línea dominación presencia grieta también llamada fisura gárgolas en los primeros días de la edad media el clan recién fundado trémere estaba rodeado de sus enemigos perseguidos desde todos los flancos por agentes entre otros del inconu ni siquiera el poder del círculo de los siete recién fundado parecía bastar para salvar al clan de la extinción aunque eran poderosos individualmente no tenían las hordas de tropas menores de choque que necesitaban para repeler a sus enemigos se rumorea que fue el propio fundador del clan el que ideó una solución trémere capturó a varios vampiros y criaturas místicas incluyendo un gangrel y unos feratu y con su círculo utilizó sus extensos conocimientos de alquimia para sintetizar una raza de nuevos vampiros estos serían sirvientes de los trémere y los defendería en las profundidades de los cárpatos la primera gárgula se elevó del caldero burbujeante cuentan algunas versiones que parodiando a la biblia se le ordenó que creciera y se multiplicase y creció creando rápidamente enjambres de progenia a partir de los campesinos aterrados y llevándolos contra el incono en gran parte gracias a la terrible fuerza de las gárgolas el clan de los trémere sobrevivió a sus primeras grandes batallas es importante destacar que desde su creación allá por el 1167 algunas fuentes hablan del 1121 y durante los primeros siglos después de la creación todos sus poderes entre comillas fueron en forma de rituales lanzados sobre ellos por sus amos trémere y durante esas primeras noches las gárgolas originales surgieron solo en tres variantes hechas para cumplir diferentes funciones para sus amos estas variantes estaban compuestas por la mezcla de dos de los tres clanes que utilizaron los trémere para crear a las gárgolas las variantes eran los exploradores gangrel nos feratu estaban hechos para observar a los enemigos desde los trémere y para reportar cualquier información importante a sus amos de forma rápida y fiable y por lo tanto se centrarían en dominar el arte del sigilo y la huida los guerreros una mezcla de gangrel y timitze fueron construidos para servir como soldados de primera línea destruyendo a los vampiros enemigos centrándose en la potencia y las habilidades de combate que les permitían infligir más daño a sus enemigos y finalmente las sentinelas mezclando nos feratu y timitze fueron creadas para servir como criados glorificados vigilando los refugios y áreas de interés de sus amos y protegiéndolos de cualquier daño lo que les llevó a centrarse en la fortaleza y mantenerse alerta ante cualquier intruso para el siglo 15 se habían acumulado una serie de rumores de gárgolas que habían logrado renegar y romper las cadenas con sus amos en general eran poco frecuente pero a mediados de este siglo finalmente se produjo el levantamiento en el que el grueso de las gárgolas esclavas del clan trémere se liberaron de sus amos la creación de nuevas gárgolas fue prohibida en 1489 por el pacto de montmartre la revuelta terminó hacia el 1497 en este punto de la historia las gárgolas habían evolucionado más allá de la necesidad de los rituales trémere habiendo desarrollado en su lugar su propia disciplina especial llamada visceratic o viscerática las gárgolas victorianas fugadas eran poco comunes encontraban el mundo desconcertante y peligroso su aspecto monstruoso no les permitía pasar fácilmente desapercibidas entre el ganado y si eran recapturadas se las destruía automáticamente aunque viajar de Europa a América no era imposible la logística de tal tarea no era fácil y las pocas gárgolas que hicieron la travesía se encontraron un mundo más extraño que el que dejaron atrás en las noches finales las poblaciones de gárgolas parecen estar en auge esto se debe en gran parte a que las gárgolas mayores y libres están saliendo de sus escondites para unirse a la camarilla a que más gárgolas en régimen de servidumbre se liberen de las garras de los trémeres y a que las gárgolas libres también han empezado a abrazar a más mortales por su cuenta apodo antiguamente se la llamaba esclavas o esclavos actualmente es una forma casi segura de perder la vida el de nominar así a cualquiera de las gárgolas de igual manera el llamarlas por su variante explorador guerrero también también recuerda épocas menos gratas los libres o los fugitivos son otra forma de referirse a los antiguos esclavos trémere algunos más osados suelen llamarlas cabeza de piedra lo recomendable ante ellas es simplemente llamarlas gárgolas secta las gárgolas aparentemente tienen una tendencia a unirse a la camarilla esto sería en principio debido a que la camarilla es el lugar idóneo para sobrevivir o al menos les provee de los medios para hacerlo eso no quiere decir que no haya un número de gárgolas independientes puedan estar estas de manera solitaria individual o reunidas en pequeños grupos o bandas apariencia las gárgolas son grotescas y repulsivas como los nosferatu y suelen tener una apariencia demoníaca comienzan con pequeñas alas de murciélago que crecen a medida de que avanzan en la disciplina viserática cada nivel que hayan adquirido de esa disciplina les permite incluso volar cada vez más distancia además a medida que envejecen su piel se vuelve más pétrea y en sus cuerpos aparecen diversas protuberancias extrañas refugio las gárgolas prefieren las zonas interiores o subterráneas además los edificios abandonados sobre todo los altos donde pueden quedarse sentadas por la noche alemacenes alcantarillas las cuevas y similares son ideales algunas sienten cierta aversión por lugares más estereotípicos como campanarios ya que por esto mismo es que en épocas pasadas los gul que las cazaban durante el día daban fácilmente con ellas con respecto a su conducta y abrazo el proceso de creación es particularmente intenso para las gárgolas especialmente para aquellas capturadas por los trémeres el flujo de variedad competidora de vitae porque vienen de más de un tipo de vampiro combinado con la energía mágica inherente a la transformación incluso después de todos estos siglos sirve para borrar los recuerdos y lealtades previas de una nueva gárgola dejando una especie de lienzo en blanco sobre la cual los trémeres podían trabajar el proceso es un poco más suave para las gárgolas abrazadas por otras gárgolas que a veces conservan al menos sensaciones difusas de sus vidas anteriores pero aún así la mayor parte de su pasado se disuelve en cuanto a la razón que lleva una gárgola a abrazar a un mortal la mayoría de las veces es cuestión de simple obsesión no hay una explicación posible e incluso los miembros más elocuentes de la línea de sangre se encogen de hombros y lo reducen a una reacción instintiva debilidades de la línea como se señaló anteriormente las gárgolas tienen un ligero problema de apariencia además la naturaleza del origen de la línea de sangre se manifiesta en el hecho de que se considera que las gárgolas pierden parte de su fuerza de voluntad cuando deben afrontar un intento de dominación o al oponerse a cualquier otro tipo de disciplina mental con fines de control sus disciplinas son fortaleza potencia viscerática y algunos le agregan vuelo que viene en consecuencia de esta última diferencias de edición al menos la más notable que pude encontrar es que en las primeras ediciones tras ser creadas a las gárgolas se las alentaba a reproducirse evidentemente por el apuro que tenían los trémeres de defenderse de sus enemigos mientras que aproximadamente a partir de la edición revisada los trémeres les prohíben la reproducción y prefieren ser ellos las que las fabriquen es decir las conviertan de manera artificial heraldos de las calaveras la línea de sangre que se hace llamar heraldos de las calaveras una reciente adición al sabat asegura haber sufrido una historia de traición por la que quieren cobrarse venganza todos sus miembros son muy poderosos y aseguran haber regresado de su ostracismo a las tierras de los muertos en la umbra hace mucho dicen una sociedad renegada de hechiceros les casó en busca de su sangre robándoles la inmortalidad para perseguir sus ansias de poder místico pocos sabat creen este cuento de hadas de antiguas injusticias en las noches modernas pero a pesar de todo se tolera mucho a los heraldos dada la enorme potencia de sus magias y sus inquietantes excentricidades los heraldos de las calaveras son negromantes capaces de codearse o de superar a los temibles Giovanni rodeándose con las miasmas de la muerte el asesinato y la mortificación siempre con la esperanza de buscar reparación por su legendaria injusticia sin embargo parece que a pesar de toda su polémica hay algo podrido bajo esa fachada como los cadáveres a los que recuerdan algo los carcómedes del interior los heraldos de las calaveras han sido miembros del sabat durante sólo unos años y los más jóvenes no han oído hablar de ellos al parecer uno se presentó con una propuesta ante los cardenales los pritzi y los regente estos deliberaron y terminaron dándole la bienvenida a la espada de caín nombre que se le suele dar al sabat desde entonces los heraldos han amasado un enorme poder en la secta sobre todo teniendo en cuenta que sólo son unos cientos la mano negra la inquisición e incluso los pritzi disponen ya de heraldos en sus filas el sabat parece obtener grandes beneficios de su magia de la muerte manteniendo contacto con aliados caídos o atormentando a los enemigos desde más allá del muro de la muerte definitiva los heraldos parecen más que dispuestos a ofrecer su auxilio a sus camaradas en la secta a cambio de favores que se determinaran más adelante malditos por la sangre de caín con el aspecto de cadáveres suelen arrancarse la piel muerta y desgarrada de la cabeza dejando el ritus sonriente de su apodo las máscaras y ceremonias tienen un importante papel en la cultura de esta línea de sangre y los antiguos tienen grandes colecciones de máscaras rituales y otros implementos que emplean en sus ritos nigrománticos se ha rumoreado que la vitae de sus venas es antigua muy potente y quizá sus pretensiones de tener una historia grandiosa no estén lejos de la verdad sea como fuera los heraldos de las calaveras se limitan a ignorar determinadas preguntas inconvenientes prefiriendo pasar el tiempo entre tumbas o en la profunda contemplación de los poderes de los muertos ahora hablemos de la verdad detrás de los heraldos y de sus orígenes ciertamente es conocida la historia de los capadocios cayendo bajo los colmillos de los Giovanni por el poder de la sangre y del conocimiento de la nigromancia los capadocios fueron prácticamente aniquilados por los Giovanni como clan de la muerte aún así no era de extrañar que algunos de sus miembros que habían dominado el mortis habilidad y disciplina propia del clan asumieran un gran poder en el inframundo la cábala de 50 antiguos poderosos y muy enfadados capadocios se convertirían más adelante en los precursores del sabat hicieron precisamente eso fueron autoencarcelados en el inframundo por un sello en cierta región esperaron su momento aguardaron y vigilando una oportunidad para regresar a la tierra de la piel y promulgar venganza por su clan y por su antidiluviano mientras tanto otros escapadocios inquietos e impacientes se adentraron en el inframundo viajando a través de la tempestad de almas que acontece allí hasta llegar a Enoch centro de poder del tal Maerra que hemos nombrado en más de un programa donde fueron recibidos como invitados de honor hicieron un trato con los tal Maerra manteniendo y defendiendo Enoch a cambio de un refugio seguro y libertad para estudiar los misterios del laberinto que allí se encuentra otros que procederían a ser heraldos de las calaveras venidos de los capadocios provienen de cierto grupo que fue salvado del destino de la muerte definitiva por seguidores de Zed a cambio de secretos nigrománticos las serpientes accedieron a protegerlos de sus numerosos enemigos con el tiempo algunos de estos precursores se adentraron también en el inframundo y se perdieron solo para regresar tras la ruptura del sello anteriormente mencionado apodo las arenos apariencia los heraldos de las calaveras tienen un aspecto cadavérico y escuálido acentuado por la carne que se saca para adaptarse a la forma de su cráneo normalmente no se les ve fuera de sus refugios y de los salones donde los poderosos sabat se reúnen para trazar sus intrigas los heraldos prefieren las capas amplias y los sudarios para representar mejor su magia de la muerte y para impresionar a los demás de más está decir que su afiliación en cuanto a secta se refiere es claramente con el sabat que les ha dado refugio refugio los heraldos nunca pertenecen a manadas y por lo tanto no comparten refugios con estas salvo que sea necesario de forma temporal en la secta circulan rumores sobre un heraldo llamado el capuchino que acepta por un breve tiempo la hospitalidad de ciertas manadas sacerdotes o ducti nota adicional del narrador el capuchino es un personaje muy importante que suele tener contactos con los Giovanni y se desconoce su identidad en este caso evidentemente sabemos un poco más los lazarenos prefieren sus propios refugios privados que a menudo disponen de laboratorios donde llevan a cabo sus terribles estudios estas moradas suelen estar alejadas de los mortales curiosos bajo lugares como cementerios mausoleos morgues o mataderos debilidad de la línea independientemente de la cantidad de sangre que consuman la piel de los heraldos conserva su palidez mortal además el pellejo se retira para dar un aspecto esquelético con miembros huesudos y rostros congelados en una sonrisa eterna debido a este aspecto claramente desagradable los heraldos cuentan con una enorme dificultad para sociabilizar particularmente cuando se trata de mortales disciplinas de la línea auspex fortaleza y nigromancia hermanos de sangre concebidos y creados en los derruidos castillos y capillas del viejo mundo por los desaparecidos tremere antitribu y algunos hechiceros timidse los hermanos de sangre son una línea de sangre creada artificialmente como tropas de asalto y servidores parecido a las gárgolas se trata del resultado de dudoso éxito de intensos experimentos sobre el vínculo de sangre que pretendían crear un grupo de servidores que pensaran y actuaran como uno una cosa así como pensamiento o mentalidad de colmena hasta cierto punto los hermanos de sangre disponen de una mentalidad de colmena compartiendo los mismos pensamientos conscientes y experimentando su entorno a través de los otros miembros de su grupo entre comillas conocido como círculo este vínculo les permite funcionar de forma eficaz aún estando separados los unos de los otros la línea de sangre es especialmente apta para misiones de espionaje siempre que nadie sepa lo que son lo que no es probable debido a su reducido número y a la complejidad de su creación practican una extraña o inquietante disciplina que les permite prestarse los miembros curar a sus camaradas o incluso capitalizar la mente compartida los hermanos de sangre suelen formar manadas exclusivas en las que se someten a la manipulación timidse para tener el mismo aspecto y poder amedrentar así a sus enemigos la línea es conocida por su falta de motivación personal lo que convierte a sus miembros en sirvientes ideales ningún maestro tiene que temer los colmillos de los hermanos de sangre en su garganta por desgracia estos vampiros también carecen de creatividad por lo que a menudo son incapaces de superar a sus oponentes con ingenio esto no quiere decir que sean estúpidos pero no poseen una gran conciencia muy pocos ajenos al sabat han entrado en contacto con los hermanos de sangre y son menos aún los que han sobrevivido para contarlo en realidad pocos sabat han tratado con los frankenstein o saben algo de ellos en las noches modernas son aún menos numerosos especialmente porque ya no existen los trémere antitribú que los creaban no pueden abrazar un seguro impuesto por sus experimentados y astutos creadores que no querían repetir el mismo fiasco que ocurrió con las gárgolas pero son vampiros en todos los demás aspectos incluyendo la capacidad para crear ghouls apodo frankenstein apariencia aparte de alguna cicatriz aquí y allá todos los hermanos de sangre de un círculo tienen exactamente el mismo aspecto la mayoría se afeita totalmente el cuerpo antes del abrazo para asegurar una eternidad sin pelo aunque no siempre es el caso además muchos se tatúan números y otros símbolos antes de la transformación a menudo en la nuca en el estómago o en el tobillo para identificar su círculo y su número de orden suelen adoptar modas skinhead con camisetas vaqueros botas militares y tirantes cultivan una imagen evidentemente amenazadora aunque no hacen ostentación de ella en cuanto a su secta está además repetir y aclarar que pertenecen al sabat después de todo son creaciones de los viejos y supuestamente ya extintos trémere antitribu refugio los hermanos de sangre suelen permanecer en el refugio que su maestro o patrón les asigne que puede ser el suyo propio siempre viven juntos en refugios comunales hay quien dice que su mente no muerta es incapaz de adaptarse a la ausencia prolongada de los demás miembros del círculo pero algunos han logrado sobreponerse a la soledad en cuanto a su conducta o comportamiento el pasado de los hermanos de sangre deja de tener relevancia tras el abrazo los vampiros de esta línea de sangre se convierten en devotos de su círculo y secta borrando cualquier otra preocupación los timidse y los trémere antitribu en el pasado suelen elegir familias bandas u otros grupos mortales con los que crearlos capitalizando la conformidad y la camaradería inherentes las mujeres son extremadamente raras pero se conoce al menos una debilidades de la línea los hermanos de sangre no pueden abrazar y son creados mediante rituales taumatúrgicos o hechicería si uno de ellos intenta abrazar a un mortal este simplemente muere por la pérdida de sangre los frankenstein como se les dice también sienten el dolor de los otros si uno sufre daño todos los miembros del círculo padecen durante el siguiente turno la misma penalización por heridas disciplinas de la línea fortaleza presencia sanguíneos hijas de la cacofonía por lo que respecta a los vástagos de las hijas de la cacofonía son una línea de sangre moderna que cuenta con solo unos pocos siglos muchos vampiros creen que esta curiosa familia es el producto de una unión mística entre Toria y Malkavian pero no hay nada en la opaca historia de las hijas que indique que no son más que una anomalía o quizá el resultado de un kaitif especialmente dotado sea cual sea su origen las hijas de la cacofonía son extraordinarias cantantes poseedoras de magníficas o terroríficas voces sobrenaturales sin embargo esta capacidad es conocida no solo por su encanto místico mediante el canto estas vampiresas suelen fracturar la mente de aquellos que las escuchan las historias más siniestras aseguran que pueden romper espejos o personas en sus voces igual que un cantante mortal puede hacer estallar el vidrio pocos vástagos del viejo mundo han oído mucho sobre ellas y son menos aún los que han tenido la oportunidad de conocerlas la presencia de la línea de sangre parece limitarse a américa donde además su influencia es muy escasa los vástagos que comparten sus dominios con ellas suelen considerar las vampiresas sin importancia ya sea porque las hijas tratan de evitar a los peligros nocturnos de la yihad o porque no están dotadas para la política o la guerra tanto la camarilla como el sabat las ignoran sin embargo en su complacencia no advierten lo que ha ocurrido las noches recientes con la línea de sangre antes admitían varones pero recientemente los han expulsado a todos de sus filas por motivos desconocidos además algunos vástagos han informado que los poderes de las hijas parecen haber aumentado sus cantos misteriosos pueden emplearse para provocar una mayor destrucción que nunca y su sangre se antoja más potente cuando se las enfrenta a dichos rumores las hijas se limitan a sentir y sonreír canturreando como si no les importara nada por supuesto estas vampiresas no hablan sobre sus planes generales si es que tienen alguno prefieren pasar sus noches cantando y mostrando su magia u ofreciéndola a grupos reducidos que siguen sus carreras conocedoras o no de su naturaleza suelen asociarse con los toreador los ventru y los malcavian ya que todos ellos parecen capaces de apreciar la belleza sobrenatural de sus canciones llegando en ocasiones a verse enredados en los manejos de estos vástagos cuando se consigue interesar a las hijas de la cacofonía en asuntos tan tangenciales para ellas suelen asociarse con el bando que tenga una mayor influencia en su entorno inmediato parecen suscribir a la mascarada pero no está claro si se preocupan o no por ella puede que no vean la necesidad de ocultar su verdadera naturaleza de aquellos que las rodean sin embargo se sabe que más de una vez han pasado noches con antiguos de ambas sectas o independientes dejándolos enloquecidos después de un concierto especialmente inspirado existen varias teorías del origen de las hijas de la cacofonía una de ellas sugiere que una toreador especialmente buena para el canto un día escuchó a lo lejos una voz prodigiosa que empalidecía su propia capacidad para cantar esta siguió la voz y entonces se encontró con un hada primero quiso matarla destruirla quitar del medio la competencia pero no lo logró frustrada decidió entonces aprender de ella ahora bien veamos la realidad y la historia real y original detrás de las hijas de la cacofonía y esto ocurre a finales de la edad media inicios del renacimiento el clan de las hijas fue creado en 1449 por un malcabian de quinta generación conocido con el nombre de el maestro en un momento de inspiración divina o locura el maestro combinó por arte de magia vitae de un toreador de quinta generación y de sí mismo pidió vida a la primer miembro del clan que se conocería como las hijas de la cacofonía dos adolescentes alessandra la gemela mayor y benedetta la gemela menor y su hermano pequeño columbano las gemelas de 14 años tenían bolses dulces y seductoras y junto a su hermano de 12 años un impecable tenor formaron un trío inolvidable conocido como el trío donatello el trío que se convertiría en la base del clan o de la línea de sangre mejor todavía de las hijas de la cacofonía vivían cerca de donde habitaba y descansaba el maestro este Cainita Malkavian se dice que estaba tan fascinado el maestro con su música que buscó una forma de preservarla para siempre y el resultado final fue el abrazo del trío con la sangre mágicamente combinada de él mismo y de los Toreador se dice que él intentaba preservar su música sin contaminarla con la locura propia de los Malkavian de ahí la necesidad de mezclarla con la sangre Toreador aunque si se le preguntara al propio maestro lo más probable es que respondiera que no quería en realidad que el trío se distrajera con el don de la perspicacia de los Malkavian ciertamente la historia recientemente descrita no es la definitiva existen también quienes aseguran y juran por su propia sangre que el origen de esta línea de sangre tiene lugar en el renacimiento y por parte de la mano negra dentro del sabat como una herramienta de infiltración en la camarilla pero que para sus propios términos habría salido defectuosa algunos votaron destruir esta arma que había fallado en su nacimiento y otros prefirieron dejarlo aún le encontraban un uso afín a la infiltración dentro de la secta rival no suficiente con todo esto existe otra historia de origen de la edad victoriana unas fuentes aseguran que la línea de sangre fue fundada por el doctor Malkavian Rainer Stoczka y su sociedad de caballeros para la investigación racional de asuntos sobrenaturales experimentaron con los vástagos para determinar si los rasgos comunes del clan como las debilidades y afinidad por ciertas disciplinas eran de naturaleza psicológica sin embargo los experimentos volvían locos a sus sujetos uno de ellos era una mujer toreador que descubrió que la única forma de mitigar su propio dolor era compartirlo con los demás y para hacerlo cantaba aunque solo implícito el experimento del doctor Stoczka se erige como la única explicación puntual y oficial de los orígenes de la línea de sangre aunque el hecho de que aparecieran por primera vez hacia 1700 entra en conflicto con esta teoría desde la edad victoriana apodo sirenas secta como línea de sangre las hijas de la cacofonía no se preocupan mucho por la política y no tienen afiliación oficial ni con la camarilla ni con el sabat casi todas consideran las ciudades del sabat brutales e incómodas por lo que suelen establecerse en territorios de la camarilla en los que sean los únicos vampiros presentes apariencia las hijas son totalmente dispares pudiendo ir desde jóvenes esqueléticas hasta orondas divas de la ópera los miembros de la línea de sangre emplean ropas y ademanes que se adecúan a su nicho musical hay tanto cantantes punk con cuero y tachuelas como delicadas pianistas vestidas de noche refugio las hijas emplazan sus refugios en cualquier parte que se acomode a sus gustos lo que puede ser un almacén abandonado áticos de alto nivel o incluso teatros de ópera en los que cantan suelen ocultar sus moradas de los demás vástagos confiando en el aislamiento para protegerse conducta la línea de sangre sólo abraza aquellas mujeres que disponen de voces notables o magnéticas no tienen por qué haber sido cantantes en vida aunque casi todas lo fueron las hijas de la cacofonía proceden de todas las capas sociales ya que se les elige por su habilidad en el canto sobre cualquier otra consideración salvo su sexo por supuesto debilidad de la línea tras el abrazo las hijas de la cacofonía quedan prácticamente atrapadas por la música que circula por sus almas como los toreador quedan hechizadas por la belleza estas vampiras suelen perderse en pulsos melódicos que sólo ellas pueden oír algunos vástagos opinan que todas oyen la misma canción etérea pero las hijas ni lo aceptan ni lo desmienten disciplinas de la línea de sangre fortaleza melfómene y presencia hijos de osiris en la mitología egipcia existen numerosas historias sobre la rivalidad entre set y su hermano osiris los vampiros sabios son conscientes de que los seguidores de set afirman descender de un antiluviano que tomó su nombre del dios serpiente egipcio aunque parece que los setitas creen de verdad que set era dios si eso es verdad se preguntan esos vampiros quien era osiris un hechicero mortal que fue abrazado el chiquillo de set o quizás otro antiluviano perdido en el tiempo y destruido hace milenios cualquiera que sea la verdad sobre set hubo un tiempo en que existió un poderoso vampiro llamado osiris esto lo pueden constatar los caminantes silenciosos recomiendo el programa en este canal osiris era un filósofo y sabio en una corte egipcia cuya dinastía se desconoce abrazado por un vampiro desconocido que creía que su conocimiento de la ley lo convertía en un aliado útil en la batalla para situar Egipto bajo la influencia de los vampiros sin embargo osiris estaba horrorizado por su nueva condición en lugar de entregarse al sol estaba decidido a enfrentarse a sus demonios personales y derrocarlos y especialmente a su propia bestia sus estudios para sublimar los impulsos vampíricos pueden haber ayudado a formar la base de la búsqueda de la golconda al menos la extendieron los hijos de osiris podrían haberse convertido en un clan y haber continuado hasta las noches modernas pero set mató a osiris según cuenta la leyenda mortal set desmembró a su hermano entre comillas y esparció su cuerpo por toda la tierra de egipto su hermana y esposa isis quizá otro vampiro pero nadie que haya sobrevivido hasta hoy lo sabe con seguridad encontró los pedazos de su cuerpo y los reunió osiris fue resucitado sin embargo la muerte había pasado su factura su sangre estaba a muerte y ya no podía crear más chiquillos sin embargo esto no le impidió extender su senda de redención para los vampiros hablando con algunas certezas alrededor del año 4000 antes de cristo el fundador de los chiquillos de osiris emprendió un viaje espiritual probablemente a la india para investigar la iluminación mística profunda y practicar antiguos métodos de meditación se vio obligado a tomar el control sobre la bestia que llevaba dentro ya que no aceptaba bien su abrazo probablemente tardó un milenio en desarrollar y dominar este control que se convirtió en una nueva disciplina conocida como bardo el bardo permite a sus practicantes conservar cierto grado de humanidad redimir a otros vampiros y alejar el mal incluso tiene el poder de resucitar a un vampiro de la muerte definitiva tras dominarlo osiris predicó este nuevo camino a otros vástagos formando así la línea de sangre de los hijos de osiris osiris concedió a sus hijos el conocimiento del bardo una disciplina muy difícil de dominar cuyos secretos nunca se comparten con extraños dado que el bardo confiere al vampiro un sentido de humanidad es muy mal visto que la mayoría de los clanes vampíricos especialmente los seguidores de set que desprecian la idea de preservar la humanidad los hijos ven a los seguidores como el mal absoluto que debe ser destruido así como ambos grupos han liberado guerras privadas durante milenios mientras sus fundadores dormitan en una de esas batallas entre set y osiris cuando gobernaban los faraones set obligó a su hermano y a su hijo a entrar en letargo mediante la magia después desgarró el cuerpo en pedazos y esparció los miembros místicamente conservados por todo el reino de egipto para evitar que osiris despertara de nuevo isis como ya se contó la esposa y primera hija de osiris encontró las partes y las volvió a ensamblar y junto con los otros hijos utilizó el bardo para devolver a la vida osiris sin embargo el renacimiento entre comillas de osiris se produjo a costa de la esterilidad osiris volvió incapaz de engendrar hijos o crear nuevos chiquillos sus hijos compensan y a la vez rinden homenaje a esta cuestión de la esterilidad de su padre fundador abrazando a kaitif y a otros náufragos por así decirlo para aumentar su número como dato adicional en algún momento del segundo milenio antes de cristo tras una batalla final con set osiris entró en el inframundo donde permaneció inactivo hasta que fue despertado por el sexto gran maelstrom apodo como hasta los vampiros que conocen la existencia de los hijos de osiris asumen que todos están muertos no tienen un apodo común secta estrictamente hablando los hijos de osiris son una secta no una línea de sangre debido a sus propias leyes no se unen a la camarilla ni al sabat apariencia como los hijos de osiris pueden proceder de cualquier clan o línea de sangre su apariencia puede variar enormemente todos se afeitan la cabeza al despertar y cuando se encuentran en sus templos llevan túnicas blancas adornadas con símbolos místicos y jeroglíficos cuando salen de sus templos se visten con sencillez y pasan desapercibidos refugios los pocos hijos de osiris que quedan en el mundo habitan en uno de sus templos que se encuentran bien ocultos y son un secreto hasta para los demás vampiros lo que significa que tienden a encontrarse en lugares que no tienen una población vampírica excesiva comportamiento los hijos de osiri renuncian a sus clanes porque odian su condición de vampiros pero no desean suicidarse la búsqueda de la golconda guía a algunos vampiros hasta ellos mientras que otros se encuentran con la secta después de enfrentarse con los seguidores de set debilidad de la línea de sangre cualquiera apropiada al clan original del personaje es decir cuando adoptan por ejemplo a un ventru éste tendrá predilección de presa disciplinas cualquiera apropiada al clan original del individuo los hijos de osiris también pueden aprender bardo como disciplina de la línea de sangre que asid los orígenes de esta extraña línea de sangre se han perdido con el paso de los años pero su efecto por la pompa y sus curiosos poderes han llevado a algunos cainitas a sospechar que sus raíces se encuentran en los de la sombra la teoría más conocida atribuye su creación a la experimentación impía con la sangre de los salvajes hadas y a pactos prohibidos realizados con demonios sea cual sea la verdad el resultado es una de las líneas más extrañas de todo el mundo de tinieblas los que asid son eruditos y guardianes de secretos tienden a ser observadores más que a tomar parte activa en actos como las partidas de guerra no les gusta actuar físicamente contra un enemigo prefiriendo luchar con ingenio y con palabras guardan celosamente su conocimiento y sus colecciones privadas aunque sus casas siempre están abiertas a cualquier otro miembro de la línea de sangre son criaturas enormemente territoriales por lo que la mayoría de las ciudades tienen a uno solo de ellos y no más a los extraños no les gusta competir con los demás por el conocimiento si alguien se encuentra a dos que asid juntos es probable que se trate de el sire y su chiquillo que pueden estudiar juntos hasta unos 50 años sin embargo siempre llega el momento en el que el chiquillo busca su propio refugio normalmente en otra ciudad los que asid son bien conocidos por ser muy calmados y estudiosos su razón de ser se centra en sus colecciones de pergaminos libros conjuros y en el saber vampírico apilado en sus bibliotecas su inusual sed de conocimientos hace que estos lugares siempre estén llenos hasta arriba de materiales sobre la pertenencia de los que asid al sabat las teorías vuelven a involucrar a los en la sombra ya hayan cerrado un pacto con los guardianes cambiando secretos por protección o compartan una relación más siniestras como amos y sirvientes poco se puede decir al respecto la naturaleza inquisitiva de estos vampiros oculta personalidades retorcidas y perversas afectadas por los conocimientos prohibidos y probablemente por la sangre de hada que contribuyó a su creación de hecho se rumorea que algunos que asid son adictos a la vitae de changeling obteniendo sustento solo de este alimento mágico no de la pálida e insípida sangre mortal se sospecha que otros tienen gustos aún más perversos alimentándose únicamente mientras violan a sus recipientes en parodias impotentes de arrebato sexual o robando niños bajo la luz de la luna llena para devorar su carne en sus bibliotecas lo único que se sabe con certeza de ellos es que son un enigma y que se les tolera únicamente por sus conocimientos existe una historia que cuenta que durante el reinado de Juliano el apóstata más de mil años antes de la creación del sabat tres la sombra crearon la línea de sangre de los quiasid en un intento de descubrir la naturaleza de su disciplina de obtenebración capturaron en los alrededores algunas hadas de la corte caótica y le compraron a un poderoso hechicero teutón una substancia que era supuestamente la sangre de sirneboch un dios del submundo un curioso y bravo miembro del grupo un la sombra de la quinta generación llamado marconius se presentó voluntario para el experimento mediante diversas pruebas y transfusiones fue transformado en algo que sólo en parte era vampiro la sangre de hada y la supuesta sangre del dios teutón lo alteraron drásticamente se volvió enjuto incluso para los criterios vampíricos su piel adquirió una blancura imposible sus ojos cambiaron de forma y se volvieron negros sin pupilas creció más de 30 centímetros sus dedos se hicieron más largos y sus orejas mejillas y nariz más angulares y marcadas este inusual vástago encontró poca paz entre los estirados y pretenciosos la sombra y una noche desapareció poco se supo de marconius hasta finales de la edad media cuando reapareció en estamburgo con un grupo de sus chiquillos todos con las extrañas características de su cire los que así como marconius llamó a su línea de sangre desafiaron a los ventru de la zona y los derrotaron haciéndose con el control de la ciudad y los alrededores hay una leyenda por otro lado que recorre dentro de la línea de sangre y cuenta que marconius y su hermana rotu suiza eran magos que buscaban crear un ser perfecto combinando los rasgos de muchos seres sobrenaturales en uno solo marconius fue abrazado por un la sombra lo que hizo que sus experimentos se quedaran en la nada estancados su hermana sin embargo le mostró el abismo este reino de donde sacan sus poderes de obtenebración los la sombra y le puso en contacto con un grupo de hadas llamados talain en el abismo marconius dejó seca a su hermana tras haberla alimentado con un brebaje de vitae glamour oscuro y otros componentes cuando regresó había cambiado radicalmente solo la protección de francisco diego de belmont un matusalén chiquillo del antidiluviano la sombra salvó a marconius de ser destruido por los amigos de la noche grupo dentro de los la sombra en su lugar fue desterrado y encerrado esta prisión se mantuvo hasta la revuelta anarca después los quiasid restantes se unieron al sabat marconius se retiró a extraburgo que reclamó como su dominio se cuenta también que en el renacimiento marconius y su prole intentaron gobernar en solitario y otros quiasid empezaron a desaparecer los quiasid supervivientes renunciaron a su nombre y al territorio que se disputaban rebautizándose a sí mismos como los maegar dejando a la estirpe de marconius como la única quiasid apodo oscuros sombras o extraños secta principalmente ocupan el sabat esto no quiere decir que pudiera existir alguna excepción alineada o bien con la camarilla o independiente el problema que estos particularmente no inspiran mucha confianza apariencia los quiasid miden entre un metro ochenta y dos metros cuarenta son muy delgados y de piel absolutamente blanca y tienen rasgos muy angulosos sus ojos son ovalados y por completo de color negro suelen llevar ropa oscura y algunos incluso capas a pesar de lo anticuadas que puedan ser su piel adquiere un ligero matiz azulado tras haber bebido sangre hasta el máximo de su capacidad refugio todos los quiasid mantienen refugios permanentes suelen quedarse en el mismo refugio hasta que éste empieza a decaer su hogar es invariablemente lo bastante espacioso para recibir invitados aunque los quiasid no viven en las mismas ciudades les gusta visitarse unos a los otros siempre construyen vastas galerías subterráneas llenas de inusuales obras de cantería de diseño propio con respecto a su conducta y el abrazo los nuevos quiasides suelen ser escogidos entre los humanos más educados e inteligentes y son sorprendentemente normales en vida la extraña sangre que corre por sus venas una vez han sido abrazados es la causa aparentemente de gran parte de sus rarezas debilidad de la línea el extraño físico de los quiasides puede ser perturbador e inhumano pero no lo limita en general de hecho muchos son considerados bastante hermosos sin embargo el hierro es otro tema el estar cerca de lo que es el hierro el material el hierro puro les genera una inquietud enorme puede llegar a provocarles el frenesí entrar en contacto con el hierro ya los obliga a apelar a su fuerza de voluntad o a cualquier método para evitar ya sea el frenesí rabioso o cobarde los daños provocados a esta línea de sangre con armas de hierro son invariablemente siempre agravados disciplinas de la línea de sangre mi tercería nigromancia o tenebración laibón durante la edad media los vampiros europeos consideraban a los laibón como un único linaje casi todos los vampiros de áfrica se referían a sí mismos como laibón y desde luego parecían distintos de los clanes comunes en realidad el término laibón es el nombre que los vástagos africanos se dan a sí mismos pero hay que entender algo los laibón que conocían a los europeos eran en realidad uno de los muchos legados de los pueblos africanos a diferencia de los kueyjin asiáticos los laibón no son una raza sobrenatural aparte separada en muchos casos y aspectos son muy diferentes a los clanes comunes europeos pero también comparten similitudes atribuyen sus orígenes a dioses y leyendas africanos a diferencia de la versión nodista de los vástagos de Europa sin embargo existen claras similitudes como se ha dicho por ejemplo el kagn de los laibón una figura mítica importante es sorprendentemente parecida al kain de los vástagos europeos además ser residente en África esto es importante tener en cuenta no hace automáticamente que un vástago sea laibón el meramente residir no alcanza los laibón tienen una visión del mundo claramente distinta forjada por siglos de contacto con las culturas y lo sobrenatural de África por ejemplo aunque hay algunos ventru en África se les considera forasteros por parte de los laibón sin embargo los miahuatú los capadocios africanos aunque temidos por su poder sobre los muertos son considerados parte de los laibón debido a su larga historia en África como los laibón son una especie de estirpe en sí misma compuesta por varios clanes es decir líneas daremos algunos datos generales pero cabe destacar y debo de insistir que dentro de lo que es todo el grupo de laibones en África se diferencian se dividen en grupos cada uno con sus rasgos particulares según los relatos de los viajeros los laibón viven en extensos territorios prefiriendo la soledad actúan como siniestros guardianes y hombres medicina para los nubios etíopes y otras tribus entre las que habitan esto sobre todo en la edad oscura con frecuencia acechando de noche en campos y aldeas sirven admirablemente a su pueblo en estas tareas aunque suelen estar hambrientos y su vigilancia exige un precio los laibón no dicen descender de caín sino que afirman ser retoños de espíritus de la tierra tienen un gran conocimiento de los enigmas y por ello los etitas los han apodado como esfinges de hecho los laibón tienen un gran conocimiento de muchas cosas y pueden contar historias de innumerables tierras exóticas los laibón suelen caer presa del ansia de viajar y algún miembro de la línea ha llegado o debería decir de alguna de las líneas habrá llegado a una ciudad de los cainitas pero esto es sumamente poco común legados como ya se ha mencionado los laibón no son una única línea de sangre son básicamente un gran número compuesto por distintas líneas o como se las denomina en este caso legados por supuesto la mayoría de estos legados proviene de un clan matriz de los viejos conocidos los legados de los laibón serían los siguientes los acunance caminantes y cuentacuentos cercanos a la naturaleza clan padre gangrel los seguidores de set de los cuales no hay que decir demasiado los gurui el legado dominante los gobernantes naturales clan padre nosferatu los ishtari que se esfuerzan por integrarse y convertirse en parte integral de la sociedad laibón clan padre toreador los kinoyigi viajeros que pueden obtener objetos o realizar tareas para otros laibón clan padre ravnos los naglopers monstruos aterradores del rumor y el mito clan padre timitze los osebo que son criaturas apasionadas y de temperamento acalorado clan padre bruja los jango compuestos por temibles guerreros y enigmáticos hechiceros clan padre asamitas y los xidundu autoproclamados señores de la noche clan padre la sombra a estos legados laibón se le suman legados menores y otros clanes forasteros que tienen alguna presencia en el reino de ébano es decir áfrica malcavians rechazados por su locura a los que se les atribuye incluso la posesión demoníaca y han quedado tirados en el continente negro miahuatu horribles nigromantes cuyo clan padre es el capadocio nkulu sao las almas muertas de saulat linaje parental de los alubri hay ventru también entre ellos compitiendo con los nativos gurui por el dominio sobre áfrica los bonsam un legado que perteneció originalmente a la edad oscura conocido como cazadores territoriales y feroces que más tarde engendrarían a los legados acunance y nagloper impudulu un legado de nigromantes de lado oscura también vinculado a una que el arre de brujos mortales y finalmente los ramanga un legado también de la edad media que luego se convertiría en el sidundu apodo esfinges apariencia casi todos los laibón tienen rasgos propios de los pueblos africanos más allá del sahara cuando viajan entre los cainitas europeos tienden a adoptar las vestimentas típicas del lugar prefiriéndonos llamar la atención en su lugar se visten de forma suelta y cómoda muchos llevan cicatrices tribales de diversos tipos y a esto habría que sumarle algunos rasgos que pueden tener particularmente un legado distintivo de otro un ejemplo de estos serían los acunance que se internan en el saber de lo salvaje y en cuanto aumenta más su conocimiento de las criaturas de la bestia y de la naturaleza mayores rasgos animales adquieren refugio esto puede variar de legado en legado mientras por ejemplo los acunance recién mencionados pueden llegar a compartir sus refugios con otros legados incluso aunque tienen una preferencia a la soledad y a lugares ocultos los ishtari les gusta más la opulencia y el lujo y suelen habitar mansiones abandonadas en cuanto a sus debilidades y disciplinas como conductas de nuevo esto varía de legado en legado por ejemplo con respecto a la debilidad podría ocurrir que un acunance a medida que va adquiriendo más conocimiento va ganando más rasgos bestiales por acercarse más a su bestia interior mientras que por otro lado un ishtari tiene como debilidad el ir volviéndose cada vez más adicto a los placeres y cada vez más perverso en cuanto a las disciplinas posiblemente la más digna mencionar propia de los laibón sea abombue pero según el legado cuentan con animalismo fortaleza y demás lamia las lamia eran un linaje cainita dedicado a defender al clan capadocio aunque originalmente era un grupo de cultistas que afirmaban descender de lilith la primera esposa de adán se rumoreaba que su suma sacerdotisa que se hacía llamar lamia era hija directa de la madre oscura lilith según la leyenda el anciano capadocio llamado lázaro la encontró realizando ritos sagrados a lilith impresionado por su destreza y tal vez prendado de su feroz belleza abrazó a la gran sacerdotisa mientras moría y el cambio se la llevaba se decía que lilith le había dado una visión una profunda comprensión del futuro y de los capadocios cuando se recuperó susurró algo a lázaro el anciano capadocio huyó aterrorizado sin embargo lamia encontró el camino de vuelta al clan y su linaje se convirtió en los guerreros y guardianes de los capadocios nunca fueron muy numerosas pero ciertamente algunas figuras de relevancia dentro del clan capadocio sabían tener al menos una gorgona como las llamaban a su lado las lamia aprendieron a alimentarse con moderación ya que su mordedura era profundamente dolorosa y desarrollaron su propia vía de nigromancia basada en los cuatro humores con el paso de los siglos se convirtieron en un importante recurso para los capadocios sin embargo detrás de su lealtad había quizás una mayor dedicación a la madre oscura Lilith y a la visión de su fundador durante la edad oscura acompañaron como se ha dicho a los capadocios pero fueron perseguidas y destruidas cuando su clan matriz fue derrocado por los Giovanni y Augusto Giovanni destruyó y supuestamente diablerizó a la propia lamia tras su traición a los capadocios la última lamia conocida fue oficialmente destruida en una cacería de sangre de la camarilla en 1718 aún así en las noches modernas en el suplemento de Cairo Bainai apareció un misterioso grupo de vampiras conocidas como las lilin que compartían muchos de los rasgos de las lamia y reivindicaban la misma herencia y una independencia distinta de la política de la secta de la camarilla claramente apodo gorgonas apariencia las lamias se originaron en tierras semíticas y por lo general tenían aspecto semítico o mediterráneo como sus progenitores capadocios solían vestirse con sudarios túnicas oscuras y demás no eran tan pálidas como los capadocios y muchas eran altas y musculosas mostrando una feroz y tóxica belleza en cuanto a sus refugios las lamias preferían dormir en tumbas y sarcófagos al contrario que los capadocios les gustaba refugiarse en solitario lejos de humanos o cainitas para contemplar mejor los misterios de la muerte en cuanto a su comportamiento las lamias eran una línea de sangre que practicaba tras su conversión por los capadocios sus rituales y difundían con devoción la palabra y la enfermedad de Lilith mientras que los hombres eran simplemente abrazados las mujeres eran vistas como más cercanas a Lilith y tenían una influencia mucho mayor sobre la línea de sangre la relación de sire y chiquillo en las lamia era muy fuerte ya que la mayoría de las lamia tenían que permanecer con sus sires durante al menos un año para alcanzar la habilidad de combate necesaria para proteger a sus maestros lamia siguió siendo la líder del linaje hasta su destrucción pero la primera y más importante orden que dio a sus hijas fue que sirvieran a los capadocios debilidad de la línea las lamias son portadoras de una virulenta enfermedad a la que apodan la semilla de Lilith cuando muerden a sus víctimas son altas las probabilidades de que la contagien con esta repugnante enfermedad pustulosa similar a la peste negra que siempre es fatal a los pocos días los vampiros que consumen sangre de lamia no mueren pero se vuelven contagiosos muchos príncipes conscientes de ello pusieron prohibiciones a la presencia de las lamias en sus dominios o las llegaron a restringir a las aldeas de leprosos y similares las lamias más humanas solían alimentarse de cadáveres quemándolos después disciplinas de la línea deimos mortis potencia leanan eran una estirpe cainita territorial matriarcal y druídica que existió en la edad media aunque se cree que era una rama del clan gangrel ellos mismos no creían descender de cain sino que creían que habían sido creados por la arpía una figura misteriosa que podría ser la misma arpía mencionada en el libro de nod los lianan tienen una conexión única con el mundo de los espíritus sobre todo en forma de su disciplina o gam en cuanto a la historia temprana los verdaderos orígenes de esta línea de sangre están rodeadas de misterio aunque los vástagos ajenos de su linaje suelen estar de acuerdo en que descienden de los gangrel según su propia tradición el primer lianan se creó cuando la arpía una figura con la que se encontraría si no mal recuerdo el mismísimo caín infundió un espíritu del bosque a un vampiro se decía que este espíritu era un ser desesperado y celoso que al parecer podía ver que la gente destruiría los bosques y quemaría los árboles que los componían unirse a un depredador eterno por lo tanto fue aparentemente el intento del espíritu de esquivar este destino sea o no sea cierto del todo esto el lianan tenía una conexión con el mundo natural que ningún otro vampiro ni siquiera los gangrel podían igualar la mayoría de los vampiros consideraban a los lianan poco más que salvajes y rara vez se preocupaban por ellos los gangrel sin embargo los veían con intenso odio y los mataban siempre que podían los gangrel eran muy reservados en cuanto a las razones de su odio pero a veces hablaban de una gran traición cuando se referían a los druidas magda posiblemente la lianan más anciana que existía en aquel momento residía en irlanda y repelía los atentados contra su vida pasando por la edad oscura los lianan disminuyeron cada vez más su número en este periodo a los lianan les resultaba muy difícil depredar a los humanos que se congregaban en ciudades alejadas de los antiguos lugares de los bosques la línea de sangre nunca fue numerosa sobre todo porque crear un nuevo lianan significaba que el engendrador se debilitaba y como el poder de la iglesia cristiana acabó con las viejas costumbres los druidas no pudieron huir de la ira de la inquisición que los encontró fácilmente gracias a sus auras de otro mundo y a sus rituales obviamente paganos en la época de la guerra de los príncipes se pensaba que sólo quedaban 20 lianan en toda Europa y se creía que ninguno había sobrevivido más allá de finales del siglo 14 en tiempos modernos los gangrel intercambian rumores sobre poderosos vástagos en los bosques europeos decorados con extraños símbolos sangrientos por lo que tal vez algunos de ellos de los lianan sobrevivieron o tal vez el espíritu del bosque que inicialmente creó a la línea de sangre ha resurgido apodo druidas bárbaros o salvajes apariencia por lo general los lianan se parecían mucho a otros habitantes rústicos de la Europa rural cuando se servían de su disciplina o gam cubrían sus cuerpos con glifos y runas sangrientas en sus refugios se vestían con antiguas indumentarias y se adornaban con talismanes refugio los lianan sentían predilección por las cañadas arbóreas y los aislados villorrios rurales donde se practican aún o practicaban las viejas costumbres cuando no podían residir en estas zonas intentaban fundirse con los límites de las áreas urbanizadas para alimentarse se disfrazaban de sacerdotes o de culto o aterrorizaban a los aldeanos y los obligaban a ofrecerles sacrificios de sangre a cambio de tranquilidad con respecto a su comportamiento los lianan se organizaban en torno a un individuo potente y sus seguidores estos grupos recibían el nombre de cofradías o sabats las cofradías solían mantener rebaños de mortales y ghouls a los que utilizaban para sus operaciones estas cofradías tenían siempre rivales a otras cofradías rivales que con frecuencia eran encarnizados enemigos esta falta de cooperación terminó siendo una de las razones más relevantes de por qué fracasaron a la hora de defender sus dominios debilidades de la línea el paganismo era inseparable de los lianán y la marca de la diosa madre fluía por sus venas muertas por lo tanto era tremendamente fácil reconocer y detectar la naturaleza de los lianán valiéndose con algunas habilidades como la visión del aura además los lianán se veían terriblemente afectados por cualquier forma de fe siempre y cuando fuera verdadera o cualquier forma de magia de la fe debilitándolos y complicándoles es el intento de cualquier tipo de acción inclusive de resistir daño disciplinas de la línea animalismo o gam presencia en cuanto a las diferencias en 20 aniversario y alguna edición más se puede ver que en la conducta eran más solitarios todavía y no contaban con esta organización que se ha mencionado de grupos de cofradías o sabat explica en 20 aniversario que cuando un lianán abrazaba a un chiquillo por lo general lo mantenía cerca durante unos pocos años hasta que estaba preparado para protegerse por sí mismo y la novedad de tener compañía desaparecía es decir se hartaba entonces el sire enviaba a su chiquillo a otro lugar para que se encontrara a su propio refugio y territorio por lo general los lianán conocían a los miembros de su línea de sangre que se encontraban en territorios adyacentes pero no disponían de un sistema de comunicación por supuesto esta carencia pudo haber contribuido también a la destrucción de la línea de sangre si es que ocurrió la 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 ¡Suscríbete al canal! Los Maegar nunca fueron un linaje. La mayoría no comparten ancestros comunes entre sí y muchos ni siquiera proceden del mismo clan. No son más que una colección de accidentes, una extraña mezcla de sangre kainita y sangre de hadas del caos que nunca debería haber sido posible. Efectivamente, una especie de kaitif específico. Aquí no hay pertenencia ni sentido del destino compartido. Originalmente, los Maegar se llamaban Kiasid, como hemos visto en el apartado de los Kiasid. Una colección de accidentes aislados que aparecían cuando un kainita intentaba infligir su maldición a un ser con sangre férica. Cuando la Edad Media tocaba su fin, el Renacimiento tomó impulso y los Kiasid empezaron a desaparecer cuando uno de los suyos trató de gobernar en solitario. No se defendieron. No alzaron la voz, no pusieron resistencia. Simplemente empaquetaron sus pertenencias y dejaron atrás tanto el territorio en disputa como el antiguo nombre. En las noches modernas, los Maegar son vagabundos solitarios que viajan de un lugar a otro sin vínculos reales con mortales o vástagos. Evitan al sabat y a la prole Kiasid de Marconius. Suelen tener una colección única, preciada e inquietante de algunos objetos pequeños, como dientes de niños o huesos de dedos. Apodo, Reliquias, Mariposas Perdidas. Apariencia. Cada Maegar es tan único como las circunstancias que provocaron su creación. No encaja en ningún molde ni estereotipo. Sin embargo, cada Maegar lleva una marca física que expone la esencia feérica que se encuentra en su corazón. Esta marca puede ser sutil, como piel blanca, como la nieve y cabello de ébano, o más obvia, como tener seis brazos. A veces, esta marca puede llevar a la adquisición de ciertos méritos o defectos. Refugio. Un Maegar abraza a su naturaleza viajando fácilmente de un lugar a otro y encontrando edificios y lugares abandonados con sorprendente facilidad. Esto no quiere decir que tengan pocas posesiones, pues habitualmente reúnen una gran colección de objetos pequeños. Quizá para compensar su incapacidad para conectar con los seres vivos y no vivos. Estas colecciones a menudo son inquietantes, como huesos de dedos, dientes de niños o trozos de piel tatuada. En ocasiones, un Maegar puede incluso coleccionar algo más efímero, como sueños rotos. Los Maegar no parecen tener presas favoritas y sus víctimas son tan únicas como ellos. La cercanía de un cuerpo humano cálido los desconcierta, lo que les lleva a drenar a sus víctimas derramando su sangre en un recipiente. Si es especialmente exquisito, podría deshollar primero a su víctima para evitar que la sangre toque la sucia piel mientras se derrama. Los Maegar raramente abrazan, sienten poca necesidad de compañía y para qué condenar a otro con su existencia. Si abrazan, normalmente es porque el chiquillo tiene algún tipo de habilidad que se adapta a sus propósitos. Cuando ese propósito se cumple, el chiquillo o es destruido o liberado. No hay consistencia en los motivos que llevan a la destrucción o liberación de un chiquillo, pues algunos Maegar podrían considerar la libertad como una recompensa por un buen servicio, y otros considerar una buena muerte. Para crear a otro Maegar, un Sire siempre debe abrazar a un mortal con sangre férica. Si no lo hace, el chiquillo resultante siempre es un Kaitif, ya que carece de la chispa única para convertirse en Maegar. Debilidad de la línea, debido a sus rasgos físicos marcados por ese origen férico que tienen en parte, es sumamente fácil indicar o percibir que los Maegar son criaturas sobrenaturales. Además, su herencia férica los hace vulnerables al hierro frío. Las armas de hierro frío no solo les causan daño agravado, sino que también deben hacer un intento, quienes sufran el castigo por estas armas, de no caer en frenesí o frenesí cobarde. Por último, un Maegar siente rechazo de alimentarse de un cálido, oloroso y sudoroso humano, por lo que debe derenar la sangre de su víctima en un recipiente limpio antes de consumirla. Esta restricción no se aplica cuando se alimenta de vampiros. Disciplinas de la línea, mi tercería o nigromancia, a elección de cada Maegar creado, y otras dos de las disciplinas del clan de Susire. Nagaraja De una pesadilla de horror y leyenda surgen los Nagaraja, una extraña línea de sangre de brujos caníbales. Estos vampiros han sido perseguidos hasta su casi total extinción en la actualidad por sus enemigos políticos y los fantasmas de sus presas. Algunos de estos monstruos siguen acechando en la oscuridad, pero por suerte son muy pocos. Los Nagaraja nunca han sido particularmente explícitos acerca de sus orígenes, pero algunos eruditos de la estirpe sospechan que proceden de un culto de la muerte de Oriente Medio. También es posible oír susurros acerca de una arcana conexión con otros hechiceros cuando se habla de los Nagaraja. Los hechos y rumores sobre esta línea de sangre son casi inseparables. Los Nagaraja son demasiado raros como para preguntárselo directamente, y ninguno habla de ello. Hay quien se pregunta si son de verdad cainitas o más bien un experimento fallido para repetir el resultado de los trémeres. Antiguamente, miembros de una secta llamada la Mano Negra, al parecer separada del Sabbat, los Nagaraja tienen poca influencia sobre las noches modernas. De todas formas, son grandes recopiladores de secretos malignos, y su dominio de la magia de la muerte iguala o supera a los Giovanni. Como ocurre con todos los nigromantes, se suele atribuir a los Nagaraja algunos lazos con los venecianos, pero no hay nada que fundamente esta idea aparte de su conocimiento de los muertos. Sería engañoso decir que los Nagaraja están en decadencia, ya que nunca han tenido un periodo de auge, pero no obstante la línea ha perdido mucho. Sus miembros supervivientes llevan no vidas desagradables y solitarias, y muchos están acosados por los fantasmas a los que antes controlaban. Sus hábitos alimenticios también conspiran para mantenerlos alejados de otros vástagos, que sienten repulsión hacia la comida de cualquier clase, y mucho más si se trata de carne humana. A pesar de todo, unos pocos Nagaraja subsisten todavía recopilando los impíos secretos de la brujería de la muerte y arrastrándose por la periferia de la sociedad vampírica. En publicaciones correspondientes a la segunda edición se ahonda y detalla más la historia de origen de los Nagaraja. Se cuenta que hace mucho tiempo los magos de la tradición eutanatos experimentaron con la sangre de los vástagos. Algunos de los más imprudentes consiguieron incluso convertirse en vampiros sin ser abrazados directamente. Sus manipulaciones de la sangre, combinadas con su naturaleza mágica, produjeron a los Nagaraja, una línea de sangre de caníbales, negromantes y temibles ciervos de la mano negra. Los Nagaraja se diferencian de los demás vampiros en que deben comer carne, lo que les convierte en la más rechazada y antinatural de las líneas de sangre. Apodo Carnívoros Secta El conjunto de los Nagaraja no pertenece ni a la Camarilla ni al Sabbat, pero en las ciudades de la Camarilla procuran seguir las normas en lo mejor que pueden, teniendo en cuenta su debilidad. En este punto voy a adjuntar más información en cuanto a agrupación o bando al que puedan haber pertenecido o pertenecer los Nagaraja. Estos datos provienen de ediciones revisadas y segunda edición, donde se nos cuenta que originalmente formaban parte de la verdadera mano negra, pero hubo una catastrófica guerra con los habitantes del inframundo, que destruyó a la verdadera mano negra y los Nagaraja se congregaban en las tierras de los muertos. Una vez ocurrió esto, fueron expulsados de aquel reino. Por la fuerza, por supuesto. Los pocos Nagaraja que quedan o quedaron han forjado su propio destino, dejando atrás su mínima organización. Se dice que una Camarilla de Nagarajas ha buscado protección entre los catalanos de Corea, pero se sospecha que este pequeño grupo es una anomalía. Hacia el 1242 d.C., la línea de sangre se dividió en dos grandes grupos, los Yeravaka, oyentes, vampiros abrazados recientemente que actuaban como agentes de los mentores, y los Akaria, ejemplares, cuyo objetivo principal era fortalecer la posición de la línea de sangre entre los Talmaerra, una facción que se organizaba y existía en el inframundo. Apariencia. Casi todos los Nagaraja visten discretamente, pues su desagradable debilidad ya trae bastante atención sobre ellos. Suelen imitar el estilo mayoritario de su entorno. Físicamente, muchos parecen proceder del norte de África hacia o oriente medio. A diferencia de los demás vampiros, los Nagaraja no tienen los típicos colmillos retráctiles, sino que todos sus dientes son igualmente puntiagudos. Suelen llevar dagas de sacrificio, bisturíes u otros instrumentos cortantes que usan para separar la carne que les sustenta. Algunos rumores les atribuyen un tercer ojo, similar al de los Alubri, pero nunca se ha demostrado. Refugio. Cuando pueden disfrutar del lujo de un refugio permanente, los Nagaraja suelen optar por una morada cómoda capaz de albergar laboratorios y diversas instalaciones de almacenamiento. Obviamente esto para sus recipientes. Estos refugios tienden hacia lo macabro y es posible encontrarlos en lugares como mausoleos, edificios abandonados, alas hospitalarias en desuso e incluso condominios de alto nivel. Cualquier lugar donde el Nagaraja pueda cultivar una cierta intimidad es apto como refugio. En cuanto a su conducta, los Nagaraja son tan escasos que hacer generalizaciones sobre su trasfondo sería especulativo en el mejor de los casos. Algunos fueron sacerdotes de cultos mortales en sus vidas mortales y pocos tenían menos de 40 años en el momento de su abrazo. Tienden a parecer acomodados, lo mejor para ocultar sus excentricidades. Debilidad de la línea, los Nagaraja necesitan carne cruda para sobrevivir, aparte de sangre. Aunque pueden subsistir a base de sangre, sus cuerpos se atrofiarán si no se alimentan de carne humana. La carne debe ser relativamente fresca, aunque no es imprescindible que esté viva. Algunos Nagaraja ocultan en sus refugios almacenes de cadáveres preservados por medio de rituales y circulan rumores sobre devoradores de vampiros. Esta debilidad no permite al Nagaraja ingerir otras comidas ni líquidos. Disciplinas de la línea Auspex Dominación Nigromancia Niktuku Esta es una estirpe de vampiros que se cree proceden de el antiluviano Nosferatu y se rumorea que están unidos a él por lazos de sangre desde su abrazo. Para la mayoría de los vampiros ajenos a los Nosferatu no son más que un delirio paranoico del horrible clan. Según la tradición Nosferatu, el fundador de su clan dio origen a dos grandes líneas de sangre, sus primogénitos los Niktuku, todos ellos ligados a él por la sangre y una segunda línea de sangre descendiente de una sacerdotisa tribal, posiblemente Babayaga, que escapó a su voluntad y dio origen a la totalidad del clan Nosferatu moderno. El fundador no se tomó esta desobediencia a la ligera y considera que el clan moderno no vale más que para la extinción. Los agentes de esta extinción son supuestamente sus primogénitos, los Niktuku, horribles criaturas perpetuamente empeñadas en una cruzada para acabar con los descarriados del clan. Algunos afirman que el antidiluviano espera que Caín elimine la maldición que pesa sobre él y que entonces vuelva a ser tan hermoso como antaño a cambio de la destrucción de los Nosferatu. En la dos curas, los Niktuku eran una amenaza misteriosa e inmortal que solo conocían algunos Nosferatu, aunque unos pocos eruditos cañitas, aquellos que podían tener la suerte de escuchar los susurros y rumores, también sabían algo, pero eran siempre excepciones. Los Niktuku siguen siendo pocos, pero continúan cazando y matando a los Nosferatu solitarios que encuentran, empujando a los leprosos, como se les llamaba antiguamente a los Nosferatu, más profundamente bajo tierra y hacia sus refugios comunales. Y aunque pocos Caínitas se dan cuenta de ello, los Niktuku no tienen mucho problema en practicar la diablería a los No-Nosferatu que se crucen en su camino. En las noches modernas, los Nosferatu tratan con mucha seriedad el tema de los Niktuku. Parte de su afición por las alcantarillas se debe a que construyen estos refugios subterráneos como enormes fortalezas, con emplazamientos de armas y terraplenes en los niveles inferiores. Las herramientas de intercambio de información de los Nosferatu, incluida Sheregnet, están pensadas para intercambiar avistamientos de Niktuku. Casi todo lo que hace el Nosferatu promedio en la actualidad es para protegerse de estos cazadores. Supuestamente la mayoría de los Niktuku permanece dormidos, pero esto no es necesariamente cierto. Se sabe por diversas fuentes que algunas figuras Niktuku han reaparecido. Es el ejemplo de Azazel, Echidna o Gorgo. Incluso cuando cayó la famosísima Baba Yaga en Rusia, esta fue muerta por una tal Basilisa, una reconocida Niktuku. Lo cierto es que los Nosferatu son culpables de algo, hasta el último de sus miembros. Su progenitor cometió un crimen tan terrible y execrable que hasta el último de su estirpe debe pagar por él. Aún así, dicho crimen ha sido olvidado ya por la línea de sangre encargada de aplicar el castigo. El crimen era y es aún terrible y los hambrientos, como también se llama los Niktuku, harán lo que sea necesario para corregir el agravio. Los Niktuku aguardan débilmente junto a los Nosferatu, el clan que podrían haber sido. Cazan, matan, devoran a otros vampiros, pero por sobre todo se afanan en su crueldad cuando dan caza a los priores. Debido a sus hábitos alimenticios, la mayor parte de la línea de sangre son diabolistas, una condición que parecen aceptar más que padecer. Todos ellos son, originalmente o gracias al amaranto, de generación relativamente baja, incluso los más jóvenes. Apodo los hambrientos. Apariencia. Por razones que solo conocen los miembros de la línea de sangre, suelen abrazar los más jóvenes y bellos que puedan encontrar, tomar, tomando a los más hermosos mozos y doncellas que puedan encontrar en los pueblos cercanos a su refugio. Prefieren a los jóvenes a punto de alcanzar la madurez, en esa línea borrosa entre niño y adulto. Los hambrientos poseen cierta cualidad inquietante, aunque pocos pueden verlos el tiempo suficiente para determinar el qué es. Tienen grandes ojos y una piel demasiado perfecta, dientes demasiado blancos y dedos demasiado largos y gráciles. Tanto su hambre como su belleza son inhumanas. Refugio. Los hambrientos no tomarán un refugio allí donde no puedan ver la luna al despertar y salir cada noche. Prefieren lugares aislados suficientemente cerca de los mortales para alimentarse y capturar futuros retoños, pero que sean a la vez peligrosos por naturaleza para evitar la mayoría de contactos. Las mismas paredes de los alcantarillados les sirven bien. Aborrecen estar bajo tierra y no buscarán refugio allí. Jamás. Esto puede estar relacionado o ser la causa del deseo de los Nosferatu por escarbar. Su presa son los vampiros, simple y llanamente. Los hambrientos obtienen tan poco sustento de los mortales que deben alimentarse de vampiros. Por supuesto, suelen ser sedentarios y pocas veces se aventuran lejos de sus aislados territorios. Así que, ¿de dónde sacan entonces la sangre? Los Nosferatu hablan de secuestros y de cainitas preservados en perpetuo cautiverio, alimentados por cultos que adoran a los hambrientos. Igualmente, creen que los asesinos más jóvenes acechan en las ciudades y en sus cuerpos llevan de vuelta sangre para sus cires. Como algunos datos adicionales a su conducta, más allá de sus tendencias sobre a quién otorgar el abrazo, poco se sabe de lo que sucede durante el mismo, aunque sin duda despertarán hambrientos de vitae vampírica tras su cambio. Ese ansia puede empujarlos a la violencia, por lo que es posible que todos los hambrientos se sometan a un juramento de sangre antes del abrazo o como parte del proceso. Esto sería consistente con la teoría Nosferatu, según la cual construyen pequeños cultos en sus aislados territorios. Quedar vinculados en el abrazo también explicaría la firme obsesión de la línea de sangre. Debilidad de la línea Los hambrientos sufren la incapacidad de obtener sustento de la sangre mortal. Por cada tres puntos de sangre que beben, su sistema solo metaboliza uno. La vitae de los cainitas los nutre de forma normal. Además, el envejecimiento resulta duro a la línea de sangre y la transforma. Por cada 100 años de su abrazo, los hambrientos pierden su belleza. Su apariencia se va degradando, volviéndose un poco más monstruosa. Lo peculiar de esto es que esa belleza que van perdiendo parece concentrarse en sus atributos físicos. Cada vez más feos, monstruosos, pero a la vez cada vez más diestros y fuertes. Disciplinas del clan Auspex, celeridad, potencia Diferencias de versión Aunque en 20 aniversarios se habla de los Nictuku con una belleza sobrenatural, En ediciones clásicas, los Nosferatu contaban en sus leyendas que en realidad estos eran criaturas demoníacas, particularmente horrendas y retorcidas. Noyad Pocos vampiros han contemplado alguna vez las luces del norte. El viaje hasta los lejanos confines del mundo, hasta un lugar inhóspito para hombres, bestias y vampiros, sin ninguna forma estable de alimentación, es suficiente para que hasta los cainitas más curiosos terminen rechazando la idea. Y sin embargo, una línea de sangre de vampiros consiguió acercarse lo suficiente como para poder ver esas luces de forma regular. Este linaje, los Noyad, consideraba que su deber sagrado era contemplar las luces del norte e interpretar la voluntad de los dioses. Sus protegidos mortales, una tribu nómada llamada los Sami, vivían temerosos y fascinados ante sus protectores divinos. Los Noyad defendían a los Sami de amenazas externas, tanto naturales como sobrenaturales, y actuaban como yamanes y maestros de estos nómadas. A cambio, los Sami les entregaban su sangre y mantenían a los Noyad seguros durante los largos meses sin oscuridad. Por supuesto, el toque de los vampiros lo corrompe todo. Los Noyad protegían a los Sami de los monstruos, de los yermos helados, y su sangre permitía a los mortales sobrevivir en tiempos de hambruna. Pero los vagabundos también se negaban a que sus rebaños mortales cambiaran o se desarrollaran. Los intrusos eran rechazados o asesinados sin que sus intenciones importaran. Cuando quedó claro que el avance del cristianismo y de la sombra que actuaban desde dentro de la iglesia no podía ser detenido, los Noyad se llevaron a los Sami más hacia el norte, lejos de los rebaños de renos que podían mantenerlos y del amanecer de una nueva era. Si los Noyad vieron algo en las luces del norte que los impulsó a tomar esta decisión, o fue simplemente el miedo al cambio, no importa. Los vampiros llevaron a los Sami casi a su destrucción. Apodo vagabundos. Secta. Los Noyad nunca llegaron a pertenecer a ninguna secta y en gran parte permanecían apartados de la política vampírica de la época. Por lo menos hasta que la guerra llegó lo bastante lejos en el norte como para convertirse en una molestia. Al ser una rama de los Gangrel, otros Kainitas los habrían considerado un bajo clan en la Edad Oscura. Apariencia. Los Noyad habitaban exclusivamente entre los Sami y abrazaban exclusivamente en el pueblo nómada. La mayoría de los Noyad eran individuos de cabello oscuro y robustos, debido a su modo de vida antes del abrazo. Por supuesto, el tono de su piel tendía a ser más pálido que el de sus compañeros vivos. Refugio. Los Sami construían refugios entre comillas móviles que podían ser arrastrados y les permitían viajar de día. Cuando el terreno o el número lo hacían imposible, los Sami observaban asombrados como sus protectores divinos se hundían en la tierra solo para reaparecer de nuevo a la noche siguiente. Con respecto a su conducta, los Sami seleccionados para el abrazo solían ser los que tenían talento para la adivinación, así como los que eran capaces de interpretar las estrellas y los sueños. Los Noyad también vigilaban a los hijos de familias en las que había por lo menos un vampiro, buscando los rasgos que les atraían. Los rasgos físicos no eran su principal interés, pero de todas formas los Sami, que no eran capaces de sobrevivir en el duro clima, no vivían mucho tiempo como para convertirse en candidatos al abrazo. También, con respecto más bien a su organización, normalmente los Noyad solían encontrarse cuando acudían a contemplar las luces del norte. Esto también les permitía asegurarse de que los dioses les decían las mismas cosas a todos. Los Noyad también utilizaban a ghouls o animales controlados por la disciplina de animalismo para mantener cierto contacto. Debilidad de la línea Los Noyad se encontraban tan unidos de forma intrínseca a los Sami y a su papel de protectores divinos de la tribu que una de las leyendas sobre ellos se hizo realidad. Se decía que los protectores de los Sami no podían alimentarse de animales, solo podían obtener su sustento de la sangre de los elegidos, es decir, de los Sami. De hecho, los Noyad no podían beber sangre de animales, aunque eran capaces de beber la sangre de cualquier mortal o vampiro, sin importar su nacionalidad o etnia. Disciplinas de la línea Animalismo Auspex Protean Salubri La línea de sangre Salubri vive rodeada por la tragedia, la pérdida y la hostilidad. Se rumorea que solo siete de ellas existen en un momento dado. Tras alcanzar la golconda, el vampiro abraza a un chiquillo cuidadosamente escogido que a continuación destruye a su sire mediante la Diablerie. Pocos son los que viven más de unos siglos, ya que consideran que la maldición de Caín es prácticamente insoportable. La mayoría no resisten más que unas décadas antes de elegir a un chiquillo que lo destruya. El modo en el que estos vampiros alcanzan la golconda tan rápida y frecuentemente es desconocido, si es que es cierto, pero muchos vástagos sospechan que puede tratarse de un engaño o de la participación de una fuerza externa. Casi todos los vampiros perciben a los Salubri como diabolistas y asesinos principalmente debido a la incesante campaña de propaganda del clan Tremere contra ellos. Los brujos emplean su influencia para que se declaren casas de sangre contra los Salubri ante la menor indicación de que uno de ellos se encuentra en una ciudad de la Camarilla. La reputación de esta línea como devoradores de alma les precede allá donde van. Según las historias que ellos mismos cuentan, un día fueron un verdadero clan fundado por el enigmático vástago conocido como Saulot, el primer vampiro que alcanzó la golconda. Este logro llegó solo después de que, desilusionado con la corrupción de sus hermanos, Saulot marchara a oriente durante un periodo indeterminado. Cuando regresó, tenía un misterioso tercer ojo en la frente y poseía poderes que ningún vástago había visto nunca. Hablaba de la huida del infierno de la existencia vampírica, la golconda. Tras su regreso, creó a muy pocos chiquillos. Algunos le atribuyen la fundación del Inconu y de la fabulosa Cártago de los Brujá. Sea como fuere, los alubri creen que Saulot regresó cambiado en algo más que su mente y su cuerpo. Creen que transformó a su último chiquillo durante el reinado de Calígula, cayendo después en el aislamiento para cuidar de la búsqueda de la golconda de su progenie. Esta soledad terminó siendo su fin. En algún momento determinado, entró en letargo, quizá voluntariamente. Durante la Edad Media, un grupo de magos ansiosos de poder dio con su lugar de reposo y lo desenterró. El más fuerte terminó con él, saciando su sed con la sangre de Saulot. Se dice que éste no se resistió, sabiendo que había llegado su momento de morir. Para completar su crimen, la cábala de magos buscó a todos sus chiquillos y los llevó al borde del exterminio. Los modernos alubris son los descendientes de aquellos que lograron escapar a la purga, o al menos eso es lo que ellos le dicen a los demás. Se cree que los magos aún les persiguen y que probablemente tengan relación con los Tremere. Aunque aseguran ser sanadores, los demás, vástagos, les consideran ladrones y corruptores de almas. Les persiguen y cazan, así que para evitar ser descubiertos, no pueden emplear sus poderes. Muy pocos se arriesgarían a ser sanados, entre comillas, por un salubri, temiendo que su alma, ya en peligro debido a la maldición de Caín, fuera robada en el proceso. Irónicamente, la mayor amenaza para estos vampiros son ellos mismos, ya que suelen sacrificarse creando nuevos chiquillos y obligándoles a diablerizarlos. Los alubris creen que todas las almas están condenadas y solo alcanzando la golconda es posible trascender del tormento que aguarda más allá de la muerte. Los vástagos y el ganado, que no logran alcanzar este estado, se convierten en fantasmas atrapados entre los mundos de los vivos y los muertos. Por supuesto, ser un vástago no es algo fácil, por lo que se convierte en una prueba para la fuerza del alma. Los alubris son proselitistas decididos y probablemente esa propaganda, entre comillas, sea el origen de gran parte de la antipatía que los demás sienten hacia ellos. Labran sus novidas secretas y desesperadas mientras son acosados por sus congéneres, que se niegan a aceptar la verdad que se les pone delante de los ojos. Apodo, devoradores de almas o cíclopes. Secta. Los alubris son ignorados si tienen suerte y perseguidos en el peor de los casos, tanto por la camarilla como por el sabat. Ninguna de las dos sectas los admite, aunque ellos tampoco querrían unirse. Apariencia. No existe uniformidad entre los alubris. Son tan pocos y eligen a su progenie de forma tan especial que no es posible hacer generalización alguna. Entre sus filas se ha habido niños, jóvenes, adultos y ancianos procedentes de todas las capas sociales. Sin embargo, comparten una característica común cuando descubren el segundo nivel de Ovea, su disciplina. Todos ellos desarrollan un tercer ojo en la frente. Este ojo, que suele ser del mismo color que los otros dos, se abre siempre que se activa algún poder de Ovea, de nivel 2 o superior. Cuando está cerrado, apenas es perceptible, ya que los párpados pueden pasar por una pequeña cicatriz. El propósito de este ojo es desconocido, pero los vampiros que creen saber algo de los alubris aseguran que otorga a los cíclopes visión más allá de la visión. O imágenes infernales, los alubris suelen ocultarlo con pañuelos en la cabeza o sombreros de ala ancha, así como dejándose caer el cabello sobre la frente. No dejarse caer el cabello como Angan, que se le cae y ya no hay. O sea, si yo tengo un tercer ojo, no puedo disfrazarlo. Eso seguro. Refugio. Cuando los alubris pueden permitirse el lujo de crear un refugio permanente, suelen hacerlo lejos de los dominios de otros vástagos. Construyen sus hogares en lugares desiertos, lejos de la mirada vengadora de los demás y no suelen tener muchas pertenencias, para viajar rápidamente. En cuanto a su conducta, los alubris prefieren abrazar chiquillos con una elevada humanidad. Sanadores, hombres santos, filántropos, naturalistas, etc. Se supone que solo siete de ellos existen en un momento dado, aunque algunos aseguran que en las noches modernas podrían ser menos o más. Con respecto a la forma de organizarse, si es que tienen alguna, son demasiado pocos como para disponer de organización, aunque casi todos siguen un código similar. Para ellos es vital la búsqueda de la golconda y parecen aborrecer la idea de negarse la ayuda mutua. Son muy leales y lo que carecen en organización lo suplen con dedicación. Solo los más desesperados comprometerían la seguridad de los demás. Casi todos elegirían la muerte antes que el deshonor. Sin embargo, algunos antiguos aseguran haber comprobado una actitud menos caballerosa en los modernos alubri y quizá algo de crueldad. Se comunican mediante palabras crípticas escritas en una lengua olvidada. En las noches del pasado solían tallar estos mensajes en los árboles y otras superficies para que las vieran sus demás hermanos. En la actualidad marcan, entre comillas, una zona con grafitis o simplemente dejan a alguien un mensaje para que se lo entregue a sus hermanos de clan. Todos los alubris reconocidos son de la octava generación, conferida por el sacrificio de sus cires tras el abrazo. Sin embargo, no dejan de circular rumores sobre poderosos vástagos llegados de oriente que muestran el tercer ojo de Saulot. Debilidad de la línea, los alubris solo pueden tomar sangre de aquellos que la ofrecen voluntariamente. Si un recipiente se resiste a su intento de alimentación, el vampiro verá afectada y menguada su fuerza de voluntad. En algunos casos también puede que empiece a menguar hasta su humanidad. Disciplinas de la línea, Auspex, Fortaleza y Ovea. Como datos adicionales o diferencias de ediciones, se suman en realidad algunos datos más. Por empezar, los alubris están divididos en una suerte de castas. Son tres, guerreros, sanadores y vigilantes. Y en realidad, según la casta a la que pertenecen, es la debilidad específica que tienen. Primer dato. Seguidamente, existen los alubri antitribu. Estos son del Sabbat y no son los tranquilos y contemplativos vástagos que buscan la Golconda. No, estos vástagos se llaman a sí mismos furias y buscan la sangre de los vampiros de la Camarilla, especialmente de los Tremere, con una pasión venenosa. Se dice que una manada Sabbat descubrió a un grupo de guerreros alubri en una mina a las afueras de Praga durante la década de los 90, que al parecer dieron lugar a estos antitribu. Los antitribu salubri están entregados a la causa de matar a los vampiros de la Camarilla, pero no necesariamente a otras agendas del Sabbat. Participan en los Ritae de la secta, comparten su sangre, pero lo que realmente les enciende es la oportunidad de invadir territorio de la Camarilla y quemar a algunos Tremere. Si los antiguos rumores de que los guerreros alubri eran caballeros honorables son ciertos, entonces los tiempos han cambiado. Estos vástagos no distinguen el combate honorable de la masacre brutal y sanguinaria. Solo quieren ver cómo sus enemigos se hacen polvo. Zamedi Los Zamedi son vampiros especialmente desagradables. Sus cuerpos recuerdan a cadáveres y los que los ven suelen confundirlos con zombies y otros horrores de la tumba. Se cree que son originarios del Caribe y tienen fuertes lazos con el legado vudú de la región. Practican una disciplina única que les permite manipular las energías de la muerte, aunque de forma mucho más temporal que la nigromancia de los Giovanni. De hecho, el clan italiano no tiene muchas palabras amables sobre los Zamedi, a los que profesa una profunda enemistad. Algunos vástagos creen que estos monstruos son el resultado de algún experimento fallido de los Giovanni, mientras que otros se les atribuyen orígenes aún más oscuros. También hay quienes opinan que son una escisión de los Nosferatu, una que no debería haber existido nunca. Suelen estar involucrados con las actividades místicas o ilegales de una ciudad, convirtiéndose en poderosas figuras o traficando con los supersticiosos criminales emigrados. Dadas sus aparentes raíces vudú, los Zamedi parecen contentarse con lograr influencia en los guetos de inmigrantes, practicando su oscura magia y alimentándose de una población acostumbrada a que los muertos caminen entre ellos. También son reconocidos asesinos y mercenarios, motivo por el que los Príncipes de la Camarilla hacen la vista gorda, a pesar de que su relación con el ganado ponga en peligro la mascarada. Por lo general, los Zamedi se ocupan de sus asuntos y el Príncipe nunca sabe cuándo puede necesitar un aliado con habilidades especiales. Sin embargo, los Fiambres parecen tener a los Nosferatu y a los Giovanni en una inescrutable estima. ¿Puede ser temor? Ya que dudan a la hora de aceptar contratos contra estos vástagos sin una causa justificada o un pago considerable. La línea de sangre es algo más que la asociación con hechiceros vudú y sectarios de la muerte. Se trata de un grupo aislado y misterioso. Muchas veces mantienen sus asuntos ocultos incluso a sus hermanos, sugiriendo que no todos sus asuntos son comunes. Se sabe de algunos que pertenecen a la Camarilla o al Sabbat, aunque no suelen ofrecer a estas sectas información sobre los suyos. El que posiblemente sea el miembro más antiguo de la línea de sangre, un vampiro conocido solo como el Varón, sugiere que los Zamedi tienen un papel más importante de lo que muchos creen en la historia y en el futuro de los vástagos. Se niega a decir cuál, rechazando las preguntas con un gesto de su mano putrefacta. En las noches modernas, el clan se ha extendido lentamente por todo el mundo, aunque su número sigue siendo bastante reducido. La mayoría de la progenie procede de mortales obsesionados con la muerte y la agonía. Los que trabajaron en el campo funerario durante su vida mortal parecen ser muy comunes, y muchos miembros del clan parecen poseer algún tipo de tranquilidad con su propia mortalidad. Los Zamedi aparecieron en la reunión familiar, convirtiéndose en miembros fundadores del incipiente clan Hecate. En este punto hay que aclarar unas cuantas cosas. Primero, la reunión familiar fue un encuentro convocado entre los clanes Giovanni Capadocio y sus líneas de sangre afines, los Zamedi, Lamia y los heraldos de la Calavera, así como los Nagaraja. Esta reunión se dio por varios factores. La continuo amenaza de la Segunda Inquisición. Un ataque a las posesiones Giovanni en Venecia por parte de los heraldos de las Calaveras. La liberación de espectros causada por la muerte o incapacidad o desaparición de Augusto Giovanni. Y por los rumores de que la promesa de 1528 llegaría a su fin en 2028. Las negociaciones entre las partes dieron lugar a la formación de un nuevo clan, que fue el clan Hecate. Este clan no es un clan en sí tradicional, con un origen de un antiluviano único y un linaje ininterrumpido, sino que está formado por los Giovanni y los restos de antiguos Capadocios y sus linajes relacionados, así como por los Nagaraja, a pesar de la falta de conexión con un antiluviano. Juntos representan un nuevo clan de la muerte, en su mayor parte unificado, que comprende líneas de sangre de vástagos que practican la nigromancia mediante el uso del olvido. Ahora bien, prosiguiendo con los Zamedi, se les conoce como la Nación San'an, Nación de Sangre, y el conocido como Varón Zamedi ahora se hace llamar Doc San. Algunos de los integrantes de esta línea, aún así se han unido al ministerio, es decir, a los seguidores de Zed, debido a misteriosos cambios en la sangre de todo el clan, los Hecate Zamedi ya no sufren la maldición de la descomposición atroz como sus progenitores, aunque pueden manifestar el semblante a voluntad, y se manifiesta en cierta medida cada vez que se alimentan. En su lugar está la nueva maldición de todo el clan del Beso Doloroso, es decir, provocan dolor cuando beben sangre. Apodo Fiambres, secta, los Zamedi dicen no pertenecerá a ninguna secta, aunque unos pocos pertenecen a la Camarilla y al Sabbat. Apariencia Estos vampiros parecen cadáveres en varios estados de descomposición, normalmente avanzado. Algunos están podridos, y de sus cuerpos destrozados surgen fluidos purulentos, mientras que otros son de piel apergaminada y amarillenta, como la de las momias. Tras el abrazo, los ojos se hunden en las cuencas y los labios se retiran, exponiendo un horrendo rictus de dientes y colmillos. Además, muchos pierden la nariz, dejando las fosas nasales visibles en el centro de la cara, aunque esto no parece limitar en modo alguno su olfato. Refugio Los Zamedi construyen sus moradas en lugares asociados con la muerte para no atraer más atención de la necesaria. Prefieren los mausoleos, criptas, cementerios, funerarias e incluso morgues, con poca actividad. Algunos viven con los Nosferatu en los túneles bajo las ciudades, pero estos los consideran demasiado morbosos como para compartir su hogar durante mucho tiempo. Conducta Los Zamedi parecen ser un fenómeno moderno y se cree que ninguno de ellos supera, después de su abrazo, los 250 años. Sin embargo, ahora parecen más activos de lo que han sido en las últimas décadas, especialmente en las regiones de influencia vudú del Caribe y del sur de los Estados Unidos. Suelen ser solitarios si no es frecuente ver a más de dos viviendo de forma permanente en una misma ciudad, sea del tamaño que sea. Muchos aseguran haber trabajado en vida en campos relacionados con la muerte, como forenses, empleados de funerarias, brujos, etc. Y casi todos admiten haber estado al borde del suicidio en un momento u otro antes del abrazo. Como datos adicionales, los Zamedi rara vez se reúnen como clan y las ocasiones en las que se encuentran son meras reuniones informales de dos o tres miembros que cotillean y luego siguen su camino. Los miembros de este linaje suelen ser muy solitarios y no suelen buscar compañía. Algunos rumores turbulentos corren por la sociedad de los vástagos sobre cábalas secretas de Zamedi que se reúnen en cementerios, pero ninguno de estos rumores ha sido corroborado. Los afortunados que han conversado con un miembro de esa línea de sangre a menudo recuerdan cierta sabiduría e inteligencia en ellos que, de otro modo, habrían pasado por alto o descartado de plano. ¿Debilidad? Los Zamedi son repulsivos aunque de un modo diferente a los Nosferatu. Mientras estos son deformes y monstruosos, los Zamedi tienen un aspecto cadavérico y descompuesto. También a ellos les sigue el hedor de la muerte y su piel putrefacta es de tacto nauseabundo. Todos los fiambres tienen una apariencia de cero que no se puede modificar bajo ningún punto de vista. De nuevo, quedarían exentos de esto los integrantes del clan Ekaté. Con respecto a sus disciplinas, estas son fortaleza, ofuscación y thanatosis. Diferencias de ediciones Tal como se presentaron originalmente, las disciplinas del clan Zamedi eran nigromancia, ofuscación y thanatosis. En la edición revisada, Fortaleza reemplazó a nigromancia como disciplina de clan. Por otro lado, en las reglas de teatro de la mente, la ventaja del clan Zamedi es la capacidad de aprender nigromancia sin tutor. Los Zamedi a menudo aprenden un tipo de nigromancia llamado Vudú. Y como nota final, el nombre del clan compuesto por varios clanes, este tal Ecate, en realidad se pronuncia Ecata. En mi caso, lo nombro como Ecate porque me gusta más. Vengan de a mil que me los banco a todos. Verdaderos Brujá La historia no escrita del clan Brujá oculta un siniestro secreto. Los vástagos que se hacen llamar Verdaderos Brujá afirman que el fundador del clan encontró la muerte a manos de su chiquillo y que todos los Brujá, entre comillas, son en realidad descendientes de este diabolista. Los chiquillos originales de Brujá, los Verdaderos Brujá, desprecian a sus primos ilegítimos y albergan un gran resentimiento por su legado de Diablerí. A diferencia de los falsos Brujá, los Verdaderos son emocionalmente fríos. Un linaje de eruditos, cronistas y buscadores de conocimientos ven el mundo desapasionadamente. Ya estén abriendo una tumba cainita escondida, reuniendo los fragmentos desde un manuscrito perdido o alimentándose de la sangre de un esclavo. Los Verdaderos Brujá pasan sus no vidas en una plácida contemplación. No sienten emociones ni miedo, sino que reaccionan analíticamente a su mundo. Estuvieron relacionados con la mano negra antes de su caída, pero sus orígenes son anteriores incluso a los de la propia secta. De hecho, cuando los jóvenes Brujá hablan de Cártago, están hablando del hogar de los Verdaderos Brujá y no de las fabulosas utopías que saltan a sus mentes. Los Verdaderos Brujá creen que su fundador estableció su refugio en el norte de África y que alrededor del mismo alzó la gran ciudad, donde los hijos de Zed no eran más que recipientes y víctimas de sacrificios. Cártago no era una ciudad idílica, sino un pozo de sangre y fuego y dioses que caminaban entre los hombres. Algunos de los Verdaderos Brujá dicen recordar la ciudad y deben de ser realmente viejos. Desde la caída de la mano negra, los Verdaderos Brujá han vuelto a las tierras de sus orígenes, teniendo un lazo informal con los seguidores de Zed, aunque solitarios y distantes los Eloís son conscientes del valor de los aliados hasta el extremo de encontrar un terreno en común con los Zeditas. Ambos grupos son buscadores de secretos y sabiduría perdida y aunque se diferencian en lo que hacen con su botín, nadie duda que tienen fines similares. Pero, al contrario que los Zeditas, los verdaderos bruja no buscan el vicio y la permisividad ni desean despertar al dios no muerto de las serpientes. Los Eloís buscan el conocimiento por el conocimiento mismo, optan por ser eruditos y sabios con la esperanza de controlar sus dominios gracias a su habilidad. Pocos enemigos son tan tenaces como un verdadero bruja y pocos aliados tienen tantos recursos. detallando un poco más en la historia de esta línea de sangre se cuenta que al principio los verdaderos brujas pasaron desapercibidos tras la diablerización de su antepasado. Algunos entre sus filas afirman que la diablerización tuvo lugar en los últimos días de la segunda ciudad y que los demás clanes ayudaron de buena gana al falso troile en su purga temiendo a la progenie del primer troile por su falta de emociones y su distancia. Los defensores de la teoría de que los verdaderos bruja son un puñado de usurpadores creen que eran un grupo escindido de cártago dedicado a la recopilación de conocimientos a la filosofía y a la lucha contra la rabia que corría por sus venas. Culparon tontamente de la destrucción de cártago que provocó la muerte definitiva de muchos de sus mayores y la destrucción de muchos de sus volúmenes y gran parte de sus investigaciones a su clan matriz y se declararon verdaderos brujas. La historia de la traición llegó más tarde como justificación de un odio aún mayor hacia su clan paterno. Esta es tan solo una versión. En la edad oscura la población total de verdaderos brujas ascendía a 10 miembros dispersos por toda Europa. Con la llegada del saber y la implementación de las universidades aquellos miembros salieron de su escondite y comenzaron a abrazar a prometedores eruditos. Aparte de este interés por los lugares de aprendizaje los verdaderos brujas continuaron en gran medida como siempre con sus noches dedicadas al estudio la contemplación y la formación. Unos pocos se interesaron por la difícil situación de los alubri mientras que otros aprovecharon el caos de la guerra de los príncipes para atacar a los brujas. Durante este tiempo la rama occidental del tal maerra ya mencionado varias veces se acercó a la línea de sangre se les prometió venganza contra los falsos brujas y la mayoría acabó aliándose con la secta viendo lógico su objetivo. En épocas victorianas los verdaderos brujas promovían ocasionalmente los objetivos de la tal maerra haciéndose pasar por brujas regulares tanto en el sabat como en la camarilla sin embargo la reunificación de la tal maerra no sentó bien a todo el linaje y algunos abandonaron la secta para vivir como autarkis en las noches modernas muchos de los verdaderos brujas están involucrados con la tal maerra o verdadero mano negra y los verdaderos brujas desempeñan un papel decisivo en la fundación de esta secta en la metatrama de la edición revisada los verdaderos brujas ya de por sí una línea de sangre escasa se volvieron aún más escasos con la destrucción de la ciudad de Enoch el cuartel general de la verdadera mano negra en las tierras sombrías con la pérdida de Enoch y la tal maerra los verdaderos brujas se unieron a los seguidores de Zed apodo eloís o sabios secta como ya se ha mencionado algunos según la 20 aniversario edición se metieron en la camarilla y se hacen pasar por brujas regulares otros tantos no afilian con ninguna secta se fueron de la tal maerra y andan ahí amigos con los seguidores de Zed apariencia los verdaderos brujas tienden a vestir según el estilo de la época en la que fueron abrazados lo que a veces les causa dificultades en las noches modernas no tienen preferencias étnicas concretas pero los más viejos parecen originarios de Persia o Mesopotamia los jóvenes prefieren la ropa moderna pero conservadora incluyendo trajes a medida y otras prendas elegantes los verdaderos brujas que han entablado relaciones con los etitas egipcios adoptan a veces las costumbres y estilos norteafricanos refugios prefieren los refugios solitarios tan alejados de vampiros inmortales como sea posible si disponen de los recursos necesarios los verdaderos brujas establecen varios refugios secretos a veces en diversas ciudades en todo el mundo les gustan las mansiones y propiedades apartadas los palacios escondidos los templos y otras residencias lujosas a las que siempre pueden retirarse cómodamente cuando la carga de los siglos se hace demasiado pesada en cuanto a su conducta los elois proceden de todas las culturas del mundo y generalmente son abrazados después de llegar a una mediana edad aunque hay algunos vástagos precoces la característica más común de la línea de sangre es el gusto por el aprendizaje de sus miembros la mayor parte de los elois tienen una buena educación o la adquieren rápidamente tras el abrazo muchos son también ricos e independientes procediendo de familias acomodadas o teniendo recursos que requieren escasa atención como dato adicional es cierto que aunque los verdaderos brujas valoran su soledad también tienen una alta estima por el debate intelectual dos veces al siglo estos vampiros se reúnen en un lugar decidido por sus mayores e intercambian información sobre asuntos importantes la última reunión por ejemplo estableció su relación informal con los seguidores de set aparte de esas asambleas los sabios se reúnen a veces para discutir sobre asuntos de actualidad filosofía religión política y cualquier otra cosa que pueda afectar a sus no vidas debilidades de la línea las emociones de los verdaderos brujá se atrofian durante sus noches de estudio y contemplación se vuelven fríos y desapasionados a medida que pasa el tiempo y se alejan cada vez más de la vida mortal aunque estos vástagos entienden el bien y el mal a un nivel filosófico es raro que sientan algún pinchazo moral les cuesta mucho ejercer su conciencia o convicción y de igual manera les cuesta mantener su humanidad o senda por la falta de emociones disciplinas de la línea potencia presencia temporis viejo clan timidze son tan antiguos que incluso las más viejas leyendas hablan solo de sus chiquillos son el viejo clan los verdaderos timidze traicionados por todos los timidze del sabat y los pocos que están en el incono y la camarilla sus chiquillos abandonaron el linaje timidze y abrazaron el poder de la vicisitud su anarquía llevó a la ruina y a la muerte a inocentes y culpables por igual hay muy pocos miembros del viejo clan timidze y cada uno ha tenido muy poca progenie todos se aferran a las viejas costumbres anhelando el día en que volverá el líder de su clan siguen esperando poder vengarse alguna noche de los traidores de su sangre y los poseídos por la vicisitud muchos de los miembros más jóvenes del clan son líderes en la guerra contra la vicisitud con la vana esperanza de recuperar el honor del clan eliminando la enfermedad que éste trajo a la tierra fueron los primeros en convocar la cruzada de la sombra y han seguido siendo sus más firmes partidarios a pesar de su disgusto por los timidze entre comillas los miembros del viejo clan se parecen mucho a sus chiquillos están entre los seres más macabros y malignos del mundo dan poco valor a las vidas y no vidas de los demás pero a pesar de ello mantienen sus votos de salvar al mundo de las amenazas de la vicisitud y los demás vástagos también tienen un gran aprecio por el conocimiento solo superado en la mano negra por los verdaderos brujá dominan tanto a la taumaturgia como a la ciencia y se les conoce por el gran valor que le dan a la privacidad apodo demonios apariencia visten de forma muy similar a los de mastimiche aunque con ropas todavía más anticuadas incluso los más jóvenes usan prendas del siglo pasado el negro con detalles blancos es el color más popular lo que les da el aspecto de tradicionales vampiros de las leyendas refugio los miembros del viejo clan viven en las mismas tierras que conocieron y amaron en vida en su mayoría gigantescos dominios en europa oriental suelen tener sus hogares en oscuros y tenebrosos castillos ancestrales embrujados por los espíritus de sus antiguos aliados y familiares los más jóvenes suelen tener su refugio en suntuosas mansiones al estilo popular entre los timidze todos los miembros del viejo clan timidze son muy suyos por lo que respecta a su refugio ser invitado a él es un gran honor concedido solo a los más íntimos camaradas si alguien entra sin ser invitado en un refugio timidze conocerá la ira del vampiro si el timidze invita a alguien a su refugio asume las responsabilidades de protegerle y atenderle quienes cruzan los dominios del timidze sin anunciar su presencia por correo teléfono mediante un emisario o como sea son tratados como enemigos aunque también pertenezcan a la secta quienes anuncian su presencia y reciben permiso para pasar nunca son dañados por el vampiro en cuanto a su conducta casi siempre los timidze del viejo clan escogen progenie de entre los 30 y los 40 años inteligentes y bien educados pasan mucho tiempo estudiando a sus potenciales chiquillos para decidir si serán o no buenos compañeros en los siglos siguientes por otro lado los timidze sienten un respeto mutuo por su poder e independencia ganan prestigio gracias a sus éxitos y a la acumulación de poder aplastando a sus enemigos ayudando al clan o a la mano negra y no dejando que sus víctimas sientan otra cosa que su presencia maligna cualquier timidze que invada la intimidad de otro perderá respeto a los ojos del clan debilidad del clan como ocurre con todos los timidze algo en lo más profundo de su interior ansía estabilidad y permanencia comparten un lazo especial con la tierra que reclamaron como suya en vida deben rodearse con al menos dos puñados de tierra de un lugar importante para ellos en sus días mortales si no lo hacen no pueden descansar en paz y pierden buena parte de sus capacidades esto hasta que descansan por supuesto disciplinas de la línea de sangre animalismo auspex dominación diferencias por empezar en 20 aniversario en lugar de demonios como se suele decir al resto de los timidze se lo llama el viejo clan por otro lado si bien en ediciones anteriores solían adherir en cierto grado a la mano negra directamente en el caso de 20 aniversario explica lo siguiente el viejo clan preferiría no tener que relacionarse nunca con los miembros contaminados del clan timidze pero la familia es la familia y no pueden sobrevivir en las noches modernas sin su apoyo firman tratados e intercambian favores con otros demonios y a veces prestan su apoyo al conjunto del sabat a cambio de ayuda cuando la necesitan sin embargo algo que se niegan a hacer es compartir sangre con un vampiro del sabat uno nunca sabe lo que podría estar nadando en ella la familia la familia